Un vagabundo en el extranjero parte 7 por Mark Twain Capítulo 43 Todo el mundo estaba al aire libre, todo el mundo estaba en la calle principal del pueblo, no en las aceras, sino en toda la calle, todo el mundo estaba holgazaneando, holgazaneando, charlando, esperando, alerta, expectante, interesado, porque era la hora del tren. Es decir, había llegado el momento de las diligencias, la media docena de grandes diligencias pronto llegarían de Ginebra, y el pueblo estaba interesado, de muchas maneras, en saber cuántas personas vendrían y qué clase de gente podrían ser. Era, en definitiva, la calle con el aspecto más animado que habíamos visto en cualquier pueblo del continente. El hotel estaba al lado de un torrente estruendoso, cuya música era alta y fuerte, no podíamos ver este torrente porque ahora estaba oscuro, pero se podía localizar sin luz. Delante del hotel había un gran patio cerrado, lleno de grupos de aldeanos que esperaban ver llegar las diligencias o contratarse como excursionistas para el día siguiente. En el patio había un telescopio con su enorme cañón inclinado hacia la brillante estrella vespertina. El largo porche del hotel estaba lleno de turistas, que se sentaban con chales y abrigos bajo la enorme mole eclipsante del Mont Blanc, y chismorreaban o meditaban. Nunca una montaña pareció tan cercana, sus grandes lados parecían estar al alcance de la mano, y su majestosa cúpula y el elevado grupo de esbeltos minaretes que eran sus vecinos parecían estar casi por encima de la cabeza. Era de noche en las calles y las lámparas brillaban por todas partes, las amplias bases y lomos de las montañas estaban en una profunda penumbra, pero sus cumbres nadaban en un extraño y rico resplandor que en realidad era luz del día y, sin embargo, tenía algo suave que era muy diferente del duro resplandor blanco de esa clase de luz. Estaba acostumbrado. Su resplandor era fuerte y claro, pero al mismo tiempo era singularmente suave, espiritual y benigno. No, no era nuestra luz del día dura, agresiva y realista, parecía más apropiado para una tierra encantada, o para el cielo. Había visto la luz de la luna y la luz del día juntas antes, pero nunca antes había visto la luz del día y la noche negra codo con codo. Al menos no había visto antes la luz del día reposando sobre un objeto lo suficientemente cerca como para hacer el contraste sorprendente y en guerra con la naturaleza. La luz del día pasó. Al poco tiempo, la luna apareció detrás de algunos de esos dedos o pináculos de roca desnuda que perforan el cielo de los que he hablado, estaban un poco a la izquierda de la cresta del Mont Blanc, y justo sobre nuestras cabezas, pero no pudo. No logro ascender lo suficientemente alto hacia el cielo como para estar completamente por encima de ellos. De vez en cuando mostraba el brillante arco de su tercio superior y lo arrastraba detrás de la hilera en forma de peine, a veces un pináculo se erguía, como una estatuilla de ébano, contra ese brillante escudo blanco, luego parecía deslizarse fuera de él por su propia voluntad y poder, y convertirse en un espectro tenue, mientras el siguiente pináculo se deslizaba hasta su lugar y borraba el cielo. Disco impecable con el negro signo de exclamación de su presencia. La parte superior de un pináculo tomó la forma bien proporcionada y limpia de la cabeza de un conejo, en la silueta más tinta, mientras descansaba contra la luna. Los picos y minaretes apagados, flotando vagos y fantasmales sobre nosotros, mientras que los demás eran dolorosamente blancos y fuertes a causa de la nieve y la luz de la luna, producían un efecto peculiar. Pero cuando la luna, habiendo pasado la línea de pináculos, estaba escondida detrás del estupendo oleaje blanco del Mont Blanc, la obra maestra de la noche fue arrojada sobre el lienzo. Un rico resplandor verdoso surgió en el cielo desde detrás de la montaña, y en él flotaban algunos jirones aireados y cintas de vapor, y enrojecidos con ese extraño tinte, se agitaban de un lado a otro como llamas de color verde pálido. Después de un rato, barras radiantes, grandes sombras en forma de abanico que se ampliaban, crecieron y se extendieron hasta el cenit desde detrás de la montaña. Fue un espectáculo que dejó a uno sin aliento, por su maravilla y su sublimidad. De hecho, esas poderosas barras de luz y sombra alternativas que surgían detrás de esa forma oscura y prodigiosa y ocupaban la mitad de los cielos opacos y apagados, eran la maravilla más imponente e impresionante que jamás había contemplado. No hay ningún parecido, porque nada se le parece. Si un niño me hubiera preguntado qué era, habría dicho, humíllate, en esta presencia, es la gloria que fluye de la cabeza oculta del Creador. A veces uno no llega a la verdad al tratar de explicar misterios a la gente común. Podría haber descubierto la causa de este milagro sobrecogedor indagando, ya que no es infrecuente en el Mont Blanc, pero no quería saberlo. No tenemos el sentimiento reverente por el arco iris que tiene un salvaje, porque sabemos cómo está hecho. Hemos perdido tanto como ganamos husneando en el asunto. Dimos un paseo por la calle, una o dos manzanas, y en un lugar donde se unían cuatro calles y se agrupaban las principales tiendas, encontramos que los grupos de hombres en la calzada eran más densos que nunca, porque se trataba de la bolsa de chamonix. Estos hombres vestían trajes de guías y porteadores y estaban allí para ser contratados. Cerca estaba la oficina de ese gran personaje, el guía jefe del gremio de guías de chamonix. Este gremio es una corporación cerrada y se rige por leyes estrictas. Hay muchas rutas de excursión, algunas peligrosas y otras no, algunas que se pueden realizar de forma segura sin guía y otras que no. La oficina determina estas cosas. Cuando se decida que es necesario un guía, está prohibido ir sin él. Tampoco puedes ser víctima de extorsión, la ley establece lo que debes pagar. Las guías sirven en rotación, no puedes seleccionar al hombre que va a tomar tu vida en sus manos, debes elegir al peor del lote, si es su turno. Los honorarios de un guía varían desde medio dólar, por una excursión insignificante con unas pocas cañas, hasta 20 dólares, según la distancia recorrida y la naturaleza del terreno. La tarifa de un guía por llevar a una persona a la cima del Mont Blanc y regresar es de 20 dólares, y él se lo gana. El tiempo empleado suele ser de tres días, y hay tiempo suficiente para levantarse temprano como para hacer que un hombre sea mucho más sano, rico y sabio de lo que cualquier hombre tiene derecho a ser. La tarifa del porteador para el mismo viaje es de 10 dólares. Varios tontos no, quiero decir varios turistas suelen ir juntos y se reparten el gasto, y así hacerlo ligero, porque si solo fuera un P, turista, quiero decir, tendría que tener varios guías y porteadores, y eso encarecería el asunto. Entramos en la oficina del jefe. Había mapas de montañas en las paredes, también una o dos litografías de guías célebres y un retrato del científico de Saussure. En vitrinas había algunos fragmentos etiquetados de botas y porras, y otras reliquias y recuerdos sugerentes de las víctimas del Monte Blanco. En un libro había un registro de todos los ascensos que se habían realizado, comenzando con los números 1 y 2, los de Jacques Balmati de Saussure, en 1787, y terminando con el número 685, que aún no estaba frío. En efecto, el número 685 estaba junto a la mesa oficial esperando recibir el precioso diploma oficial que demostraría a su familia alemana y a sus descendientes que en un tiempo había sido lo suficientemente, indiscreto como para subir a la cima del Monte Blanc. Parecía muy feliz cuando recibió su documento, de hecho, habló y dijo que estaba feliz. Intenté comprar un diploma para un amigo inválido que estaba en casa y que nunca había viajado y cuyo deseo durante toda su vida había sido ascender al Monte Blanc, pero el guía jefe se negó con cierta insolencia a vendérmelo. Me sentí muy ofendido. Dije que no me proponía ser discriminado por mi nacionalidad, que acababa de vender un diploma a este caballero alemán y que mi dinero era tan bueno como el suyo. Me ocuparía de que no pudiera conservar su tienda para los alemanes y negar sus productos a los estadounidenses. Le quitaría la licencia con un simple pañuelo. Si Francia se negara a doblegarlo, lo convertiría en un asunto internacional y provocaría una guerra. El suelo debe estar empapado de sangre, y no solo eso, sino que montaría. Una exposición de oposición y vendería diplomas a mitad de precio. Por dos centavos yo también habría hecho estas cosas, pero nadie me ofreció dos centavos. Intenté conmover los sentimientos de aquel alemán, pero no pude, no me quiso dar su diploma ni me lo vendería. Le dije que mi amigo estaba enfermo y que no podía venir él mismo, pero él dijo que no le importaba un carajo verdantes fenil, que quería su diploma para él. Supongo que iba a arriesgar su cuello por esa cosa y luego dárselo a un extraño enfermo. De hecho, no lo haría, así que no lo haría. Entonces resolví que haría todo lo posible para dañar al Mont Blanc. En el libro de registro había una lista de todos los accidentes mortales ocurridos en la montaña. Comenzó con el de 1820, cuando los tres guías del doctor ruso Hamel se perdieron en una grieta del glaciar. Y registró la entrega de los restos en el valle por el glaciar de lento movimiento 41 años después. La última catástrofe databa de 1877. Salimos y vagamos un rato por el pueblo. Frente a la pequeña iglesia había un monumento a la memoria del valiente guía Jacques Balmatt, el primer hombre que llegó a la cima del Mont Blanc. Ese viaje salvaje lo hizo solitario y solo. Posteriormente realizó el ascenso varias veces. Entre su primer ascenso y el último transcurrió casi medio siglo. A la avanzada edad de 72 años, estaba doblando una esquina de un elevado precipicio del Pic du Midi, nadie con él, cuando resbaló y cayó. Entonces murió en el arnés. Se había vuelto muy avaricioso en su vejez, y solía salir sigilosamente a buscar oro inexistente e imposible entre aquellas peligrosas cumbres y precipicios. Estaba en una búsqueda de ese tipo cuando perdió la vida. Había una estatua dedicada a él y otra a desausure en el vestíbulo de nuestro hotel, y una placa de metal en la puerta de una habitación del piso de arriba llevaba una inscripción que decía que esa habitación había sido ocupada por Albert Smith. Balmatt y Desausure descubrieron el Mont Blanc, por así decirlo, pero fue Smith quien lo convirtió en una propiedad de pago. Sus artículos en Black Code y sus conferencias sobre el Mont Blanc en Londres lo anunciaban y hacían que la gente estuviera tan ansiosa por verlo como si les debiera dinero. Mientras caminábamos por el camino miramos hacia arriba y vimos una luz roja brillando en la oscuridad de la ladera de la montaña. Parecía una subida insignificante, quizás 100 metros, una subida de 10 minutos. Fue una afortunada muestra de sagacidad por nuestra parte que decidimos detener a un hombre que conocimos y conseguirle una luz para nuestras pipas en lugar de continuar subiendo hasta esa linterna para conseguir una luz, como había sido nuestro propósito. El hombre dijo que esa linterna estaba en los Grands Mullets, a unos 6500 pies sobre el valle. Sé por nuestra experiencia en Riffelberg que nos habría llevado buena parte de una semana llegar allí. Preferiría no fumar nada que tomarme tantas molestias para encender un fuego. Incluso durante el día, el efecto presagio de la proximidad de esta montaña crea curiosos engaños. Por ejemplo, uno ve a simple vista una cabaña allá arriba al lado del glaciar y un poco más allá ve el lugar donde estaba esa luz roja. Cree que podría tirar una piedra de un lugar a otro. Pero no pudo, porque la diferencia entre las dos altitudes es de más de mil metros. Desde abajo parece imposible que esto pueda ser cierto, pero lo es de todos modos. Mientras caminábamos, seguíamos la carrera de la luna todo el tiempo y todavía la vigilábamos después de regresar al pórtico del hotel. Tenía la teoría de que la gravitación de la refracción, al ser subsidiaria de la compensación atmosférica, la refrangibilidad de la superficie terrestre enfatizaría este efecto en regiones donde se encuentran grandes cadenas montañosas y posiblemente de manera tan imparcial impactaría las fuerzas sódicas e idílicas juntas, la única por el otro, para impedir que la luna se eleve a más de 12.200 pies sobre el nivel del mar. Esta atrevida teoría había sido recibida con frenético desprecio por algunos de mis colegas científicos y con un entusiasta silencio por otros. Entre los primeros puedo mencionar al profesor H.I., y entre estos últimos el profesor T.L. Así son los celos profesionales, un científico nunca mostrará ninguna bondad hacia una teoría que él mismo no inició. No hay sentimiento de hermandad entre estas personas. De hecho, siempre les molesta cuando los llamo hermano. Para mostrar hasta dónde puede llevarlo su falta de generosidad, diré que ofrecí dejar que el profesor H.I. publicara mi gran teoría como su propio descubrimiento, incluso le rogué que lo hiciera, incluso propuse imprimirlo yo mismo como su teoría. En lugar de agradecerme, dijo que si intentaba imponerle esa teoría me demandaría por difamación. Iba a ofrecérselo al señor Darwin, a quien entendí un hombre sin prejuicios, pero se me ocurrió que tal vez no le interesaría ya que no se trataba de heráldica. Pero ahora me alegro de haberme visto obligado a engendrar yo mismo mi intrépida teoría, pues, en la noche en que escribo, quedó triunfalmente justificada y establecida. El Mont Blanc tiene casi 5.000 metros de altura. Ocultó la luna por completo. Cerca de él hay un pico que tiene 12.216 pies de altura. La luna se deslizaba detrás de los pináculos. Y cuando se acercó a él la observé con intenso interés, porque mi reputación como científico debe mantenerse o caer según su decisión. No puedo describir las emociones que surgieron como maremotos a través de mi pecho cuando vi la luna deslizarse detrás de esa elevada aguja y pasar sin exponer más de 2 pies y 4 pulgadas de su borde superior por encima de ella. Entonces estaba seguro. Sabía que ella no podía ascender más y tenía razón. Navegó detrás de todos los picos y nunca logró elevar su disco por encima de ninguno de ellos. Mientras la luna estaba detrás de uno de esos dedos afilados, su sombra se proyectaba a través de los cielos vacíos un rayo largo, oblicuo, claro y oscuro con una corriente y enérgica sugerencia de fuerza a su alrededor, como el chorro ascendente de agua de un potente camión de bomberos. Era curioso ver la fuerte sombra de un objeto terrestre proyectada sobre un campo tan intangible como la atmósfera. Por fin nos acostamos y nos dormimos rápidamente, pero me desperté, después de unas 3 horas, con sienes palpitantes y dolor de cabeza físico, por fuera y por dentro. Sin actualizar. Reconocí la ocasión de todo esto, era ese torrente. En los pueblos de montaña de Suiza y a lo largo de las carreteras siempre se oye el rugido del torrente. Se imagina que es música y piensa cosas poéticas sobre ella, se acuesta en su cómoda cama y en ella se deja dormir. Pero poco a poco comienza a notar que le duele mucho la cabeza, no puede explicarlo, en las soledades donde reina el silencio más profundo, nota en sus oídos un rugido osco, lejano, continuo, que se parece al que sentiría si tuviera conchas de mar apretadas contra ellos, no puede explicarlo, está somnoliento y distraído, no hay tenacidad en su mente, no puede retener un pensamiento y seguirlo, si se sienta a escribir, su vocabulario está vacío, no le salen las palabras adecuadas, olvida lo que. Empezó a hacer y se queda allí, pluma en mano, la cabeza levantada, los ojos cerrados, escuchando dolorosamente en sus oídos el sordo rugido de un tren lejano, en su sueño más profundo la tensión continúa, sigue escuchando, siempre escuchando atentamente, ansiosamente, y al fin se despierta, acosado, irritable, sin descanso. No puede dar cuenta de estas cosas. Día tras día se siente como si hubiera pasado las noches en un coche cama. En realidad, le lleva semanas descubrir que son esos torrentes perseguidores los que han estado causando todo el daño. Entonces, es hora de que salga de Suiza, porque tan pronto como descubre la causa, la miseria se multiplica varias veces. El rugido del torrente es, pues, enloquecedor, porque su imaginación le ayuda, el dolor físico que inflige es exquisito. Cuando descubre que se acerca a uno de esos arroyos, su temor es tan vivo que está dispuesto a huir del camino y evitar al enemigo implacable. Ocho o nueve meses después de que me abandonaron las angustias de los torrentes, el estruendo y el estruendo de las calles de París me lo devolvieron todo. Me mudé al sexto piso del hotel para buscar la paz. Alrededor de la medianoche los ruidos se apagaron y me estaba quedando dormido. Cuando escuché un sonido nuevo y curioso, escuché, evidentemente algún lunático alegre estaba bailando suavemente un doble shuffle en la habitación sobre mi cabeza. Por supuesto, tuve que esperar a que me comunicara. Se alejó suavemente durante cinco largos, largos minutos, siguió una pausa y luego algo cayó con estrépito al suelo. Me dije a mí mismo, ahí está, se está quitando las botas, gracias a Dios que ya terminó. Otra pequeña pausa, volvió a arrastrar los pies. Me dije a mí mismo, ¿está tratando de ver qué puede hacer con una sola bota? Luego se produjo otra pausa y otro golpe en el suelo. Dije, bien, se ha quitado la otra bota, ahora ya terminó. Pero no lo fue. Al momento siguiente estaba arrastrando los pies de nuevo. Dije, maldito sea, está en pantuflas. Después de un rato vino la misma pausa de siempre y justo después ese golpe en el suelo una vez más. Dije, cuélgalo, tenía dos pares de botas. Durante una hora, el mago siguió arrastrando los pies y quitándose las botas hasta que se despojó de veinticinco pares y yo estaba al borde de la locura. Cogí mi arma y robé allí. El tipo estaba en medio de un acre de botas esparramadas y tenía una bota en la mano, arrastrándola, no, me refiero a pulirla. El misterio fue explicado. No había estado bailando. Él era el botas del hotel y estaba atendiendo negocios. Capítulo Slicks A simple vista podíamos distinguir vagamente la casa de Pierre Pointeux, que está situada al lado del Gran Glaciar y a más de 3.000 pies sobre el nivel del valle, pero con el telescopio pudimos ver todos sus detalles. Mientras miraba, pasó por la casa una mujer montada en una mula y la vi claramente, podría haber descrito su vestido. La vi saludar a la gente de la casa, frenar su mula y levantar la mano para protegerse los ojos del sol. No estaba acostumbrado a los telescopios, de hecho, nunca antes había visto uno bueno, me parecía increíble que esta mujer pudiera estar tan lejos. Me sentí satisfecho de poder ver todos estos detalles a simple vista, pero cuando lo intenté, esa mula y aquellas vivaces personas habían desaparecido por completo, y la casa misma se había vuelto pequeña y vaga. Probé el telescopio nuevamente y nuevamente todo fue vívido. Las fuertes sombras negras de la mula y la mujer se proyectaron contra el costado de la casa, y vi la silueta de la mula agitar las orejas. El telescopulista, o el telescopulariado, no sé cuál tiene razón, dijo que un grupo estaba realizando un gran ascenso y que pronto aparecerían en las remotas alturas superiores. Así que esperamos para observar esta actuación. En ese momento tuve una idea magnífica. Quería estar con un grupo en la cima del Mont Blanc, simplemente para poder decir que lo había logrado, y creía que el telescopio podría situarme a dos metros del hombre más alto. El telescopio me aseguró que sí. Luego le pregunté cuánto le debía por lo que había conseguido. Dijo, un franco. Le pregunté cuánto costaría hacer toda la ascensión. Tres francos. Inmediatamente decidí hacer todo el ascenso. Pero primero pregunté si había algún peligro. Él dijo que no. No por telescopio, dijo que había llevado a muchos grupos a la cumbre y que nunca había perdido a un solo hombre. Le pregunté cuánto cobraría por dejar que mi agente fuera conmigo, junto con los guías y porteadores que fueran necesarios. Dijo que dejaría ir a Harris por dos francos, y que, a menos que fuéramos inusualmente tímidos, debería considerar innecesarios los guías y porteadores. No era costumbre llevarlos cuando se iba con telescopio, porque eran más un estorbo que una ayuda. Dijo que el grupo que se encontraba ahora en la montaña se estaba acercando a la parte más difícil, y que si nos apresurábamos los alcanzaríamos en diez minutos, y luego podríamos unirnos a ellos y tener el beneficio de sus guías y porteadores sin su conocimiento y sin gastar dinero. A nosotros. Entonces dije que comenzaríamos inmediatamente. Creo que lo dije con calma, aunque fui consciente de un escalofrío y de una mejilla pálida, en vista de la naturaleza de la hazaña en la que estaba tan irreflexivamente involucrado. Pero el viejo espíritu temerario estaba sobre mí, y dije eso mientras me había comprometido a no dar marcha atrás, subiría al Mont Blanc aunque me costara la vida. Le dije al hombre que inclinara su máquina en la dirección adecuada y nos dejara partir. Harris tenía miedo y no quería ir, pero lo animé y le dije que le tomaría la mano durante todo el camino, así que dio su consentimiento, aunque al principio tembló un poco. Eché una última y patética mirada al agradable paisaje estival que me rodeaba, luego, con audacia, puse el ojo en el cristal y me preparé para ascender entre los sombríos glaciares y las nieves eternas. Avanzamos con cuidado y cautela a través del gran glaciar de Bosons, a través de enormes y terribles grietas y entre imponentes riscos y contrafuertes de hielo bordeados de carámbanos de proporciones gigantescas. El desierto de hielo que se extendía a lo largo y ancho a nuestro alrededor era salvaje y desolado más allá de toda descripción y los peligros que nos acechaban eran tan grandes que a veces tenía la intención de regresar. Pero me armé de valor y seguí adelante. Pasamos el glaciar con seguridad y comenzamos a subir las pendientes más allá, con gran presteza. Cuando estábamos a siete minutos del punto de partida, alcanzamos una altura donde el paisaje tomó un nuevo aspecto. Un continente aparentemente ilimitado de nieve reluciente se inclinaba hacia el cielo ante nuestros rostros. Mientras mis ojos seguían esa terrible pendiente hacia los cielos remotos, me pareció que todo lo que había visto antes de sublime y magnitud era pequeño e insignificante en comparación con esto. Descansamos un momento y luego comenzamos a subir a toda velocidad. Al cabo de tres minutos vimos al grupo que teníamos delante y nos detuvimos para observarlos. Estaban subiendo penosamente una larga e inclinada cresta de nieve, doce personas, atadas con cuerdas a unos cinco metros de distancia, marchando en fila india y claramente marcadas contra el claro cielo azul. Una era una mujer. Pudimos verlos levantar los pies y bajarlos, los vimos mover sus picas al unísono, como péndulos, y luego soportar su peso, vimos a la señora agitar su pañuelo. Se arrastraron hacia arriba con fatiga y cansancio, pues habían estado subiendo constantemente desde Grand Mullets, en el glaciar de Bosons, desde las tres de la mañana, y ya eran las once. Los vimos hundirse en la nieve, descansar y beber algo de una botella. Después de un rato siguieron adelante y, cuando se acercaron al último tramo de la recta final, nos acercamos a ellos y nos unimos a ellos. En ese momento estábamos todos juntos en la cima. ¿Qué vista se extendía abajo? A lo lejos, bajo el horizonte del noroeste, rodaban las silenciosas olas del overland farnesio, cuyas crestas nevadas brillaban suavemente en las tenues luces de la distancia. En el norte se alzaba la forma gigante del bobleón, envuelto desde la cima hasta el hombro por nubes de tormenta. Más allá, a la derecha, se extendían las grandes cumbres procesionales de la cordillera Cisalpina. Ahogadas en una bruma sensual, hacia el este se alzaban las colosales masas del yodelorn, el fut del orni. El dinerorn, sus cumbres despejadas brillando blancas y frías al sol, más allá brillaba la débil línea lejana de los gauts de Juppelpore y las aiguilles de Saleganis. En el sur se alzaba el humeante pico del Popocatapetli y las inaccesibles altitudes del incomparable Scrableón. En el oeste sur, la majestosa cordillera del Himalaya yacía soñando en una penumbra púrpura, y desde allí, alrededor del curvo horizonte, la vista recorrió un agitado mar de alpes bañados por el sol, y notó. Aquí y allá, las nobles proporciones y las altísimas cúpulas del Botleón, el Sadleón, el Sobelón y el Pouderón, todo bañado por la gloria del mediodía y moteado de manchas que se deslizan suavemente, las sombras arrojadas desde las nubes a la deriva. Abrumados por la escena, lanzamos todos al unísono un grito triunfante, tremendo. Un hombre sorprendido a mi lado dijo, «¡Maldito seas! ¿Para qué gritas así aquí mismo en la calle?» Eso me llevó a Chamonix, como una coqueta. Le di a ese hombre algunos consejos espirituales y me deshice de él, y luego le pagué al hombre del telescopio sus honorarios completos y le dije que estábamos encantados con el viaje y que permaneceríamos abajo, y no volveríamos a ascender y le pediríamos que nos trajera con el telescopio. Esto le agradó mucho porque, por supuesto, podríamos haber retrocedido a la cima y molestarlo en traernos a casa si hubiéramos querido. Pensé que ahora podríamos obtener diplomas de todos modos, así que fuimos tras ellos, pero el guía principal nos desanimó, con un pretexto u otro, durante todo el tiempo que estuvimos en Chamonix, y terminamos por no capturarlos nunca. Hasta aquí su prejuicio contra la nacionalidad de las personas. Sin embargo, lo preocupamos lo suficiente como para que se acordara de nosotros y de nuestro ascenso durante algún tiempo. Incluso dijo, una vez, que desearía que hubiera un manicomio en Chamonix. Esto demuestra que realmente temía que lo volviéramos loco. Era lo que pretendíamos hacer, pero la falta de tiempo lo derrotó. No puedo aventurarme a aconsejar al lector en ningún sentido en cuanto a la ascensión al Mont Blanc. Solo digo esto, si es un poco tímido, los placeres del viaje difícilmente compensarán las penurias y sufrimientos que tendrá que soportar. Pero, si tiene buen valor, juventud, salud y una voluntad firme y audaz, y puede dejar a su familia cómodamente abastecida en caso de que suceda lo peor, el ascenso le resultará una experiencia maravillosa y la vista desde la cima una visión. Soñar, contar y recordar con júbilo todos los días de su vida. Si bien no aconsejo a esa persona que intente el ascenso, tampoco le desaconsejo que lo haga. Pero si decide intentarlo, que tenga mucho cuidado con dos cosas, elija un día tranquilo y despejado, y no pague por adelantado al hombre del telescopio. Hay historias oscuras de que consiguió pagos adelantados en la cumbre y luego los dejó allí para que se pudieran. Una vez se presenció una tragedia espantosa a través de los telescopios de Chamonix. Piensa en preguntas y respuestas como estás, en una investigación, forense. ¿Viste al difunto perder la vida? Testigo. Hice. Sé dónde estaba él en ese momento. W, cerca de la cima del Mont Blanc. ¿Sé dónde estabas? W, en la calle principal de Chamonix. ¿Sé cuál era la distancia entre ustedes? W, un poco más de cinco millas, en vuelo del pájaro. Este accidente ocurrió en 1866, un año y un mes después del desastre del Materón. Tres caballeros ingleses aventureros, uno, de gran experiencia en alpinismo, decidieron ascender el Mont Blanc sin guías ni porteadores. Todos los intentos por disuadirlos de su proyecto fracasaron. En Chamonix abundan los potentes telescopios. Estos enormes tubos de latón, montados sobre sus andamios y apuntando hacia el cielo desde cualquier punto estratégico, tienen el formidable aspecto de la artillería y dan a la ciudad el aspecto general de prepararse para repeler una carga de ángeles. El lector puede creer fácilmente que los telescopios tenían mucha costumbre aquella mañana de agosto de 1866. Porque todo el mundo sabía de la peligrosa empresa que se estaba llevando a cabo y todos temían que se produjera una desgracia. Toda la mañana los tubos permanecieron dirigidos hacia las alturas de las montañas, cada uno con su grupo ansioso a su alrededor, pero los desiertos blancos estaban vacíos. Uno, Sir Georgian y sus hermanos James y Albert. Por fin, hacia las once, la gente que miraba a través de los telescopios gritó, Ahí están, y efectivamente, muy arriba, en las terrazas más elevadas de la gran meseta, aparecieron los tres pigmeos, trepando con notable vigor y espíritu. Desaparecieron en el corredor y se perdieron de vista durante una hora. Luego reaparecieron y al poco tiempo fueron vistos juntos en la cima extrema del Mont Blanc. Entonces, todo estuvo bien. Permanecieron unos minutos en ese punto terrestre más alto de Europa, objetivo de todos los telescopios, y luego se les vio iniciar el descenso. De repente los tres desaparecieron. Un instante después, aparecieron nuevamente, dos mil pies abajo. Evidentemente, habían tropezado y caído por una pendiente de hielo casi perpendicular hasta un punto donde se unía al borde del glaciar superior. Naturalmente, el testigo lejano supuso que ahora estaban ante tres cadáveres, de modo que apenas podían creer lo que veían cuando vieron a dos de los hombres ponerse de pie e inclinarse sobre el tercero. Durante dos horas y media observaron a los dos ocupados con la forma extendida de su hermano, que parecía completamente inerte. Los asuntos de Chamonix se detuvieron, todo el mundo estaba en la calle, todo el interés se centraba en lo que sucedía en aquel elevado y aislado escenario a cinco millas de distancia. Finalmente se vio a los dos, uno de ellos caminando con gran dificultad, iniciar el descenso, abandonando al tercero, que sin duda estaba sin vida. Sus movimientos fueron seguidos, paso a paso, hasta llegar al corredor y desaparecer detrás de su cresta. Antes de que hubieran tenido tiempo de atravesar el corredor y reaparecer, llegó el crepúsculo y el poder del telescopio llegó a su fin. Los supervivientes tenían por delante un viaje sumamente peligroso en la creciente oscuridad, porque debían llegar a Grants-Mulets antes de encontrar un lugar seguro para detenerse, un descenso largo y tedioso, y bastante peligroso incluso con buena luz del día. Los guías más antiguos expresaron la opinión de que no podrían tener éxito, que todas las posibilidades eran que perdieran la vida. Sin embargo, esos valientes hombres tuvieron éxito. Llegaron sanos y salvos a los grandes mulets. Incluso el terrible shock que habían sufrido sus nervios no fue suficiente para superar la sufrialdad y coraje. Según la versión oficial, sortearon esos peligros desde que anochecía hasta las 2 de la mañana, o más tarde, porque el equipo de rescate de Chamonix llegó a Grants-Mulets alrededor de las 3 de la madrugada. Y desde allí se dirigió hacia el lugar del desastre bajo el liderazgo de Sir George Young, que acababa de llegar. Después de haber estado de pie 24 horas, en el agotador trabajo de escalar montañas, Sir George inició el ascenso al frente del grupo de socorro formado por 6 guías, para recuperar el cadáver de su hermano. Esto se consideró una nueva includencia, ya que el número era demasiado reducido para el servicio requerido. Otro grupo de socorro llegó poco después a la cabaña de los Grants-Mulets y se alojó allí a la espera de los acontecimientos. Diez horas después de la partida de Sir George hacia la cumbre, este nuevo relieve seguía escudriñando las alturas nevadas sobre ellos desde su posición elevada entre los desiertos de hielo a 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero toda la mañana había pasado sin vislumbrar nada de nada. Cualquier ser vivo que aparezca allí arriba. Esto fue alarmante. Media docena de ellos partieron, a primera hora de la tarde, para buscar y socorrer a Sir George y sus guías. Las personas que permanecían en la cabaña los vieron desaparecer, y luego siguió otra angustiosa espera. Pasaron cuatro horas sin noticias. Luego, a las cinco, otro relevo, formado por tres guías, salió de la cabina. Llevaban comida y licores para el refrigerio de sus predecesores, también se llevaron linternas, se acercaba la noche y, para empeorar las cosas, había comenzado a caer una lluvia fina y fría. A la misma hora en que estos tres iniciaban su peligroso ascenso, el guía jefe oficial de la región del Mont Blanc emprendió, solo, el peligroso descenso a Chamonix para conseguir refuerzos. Sin embargo, un par de horas más tarde, a las siete de la tarde, la ansiosa solicitud llegó a su fin, y felizmente, se escuchó una nota de corneta y un grupo de motas negras se distinguió contra la nieve de las alturas superiores. Los observadores contaron estas motas con entusiasmo, catorce, no faltaba ninguna. Una hora y media después estaban todos a salvo bajo el techo de la cabaña. Habían traído el cadáver con ellos. Sir Georgian permaneció allí solo unos minutos y luego comenzó el largo y penoso descenso desde la cabaña hasta Chamonix. Probablemente llegó allí a eso de las dos o tres de la madrugada, después de haber estado caminando entre rocas y glaciares durante dos días y dos noches. Su resistencia fue igual a su audacia. La causa del inexplicable retraso de Sir George y los grupos de socorro en las alturas donde había ocurrido el desastre fue una espesa niebla, o en parte eso y en parte el lento y difícil trabajo de transportar el cadáver por las peligrosas pendientes. El cadáver, al ser examinado en la investigación, no presentaba hematomas y pasó algún tiempo antes de que los cirujanos descubrieran que el cuello estaba roto. Uno de los hermanos supervivientes había sufrido algunas heridas sin importancia, pero el otro no había sufrido ningún daño. Como estos hombres pudieron caer dos mil pies, casi perpendicularmente, y sobrevivir después, es algo de lo más extraño e inexplicable. Muchas mujeres han ascendido al Mont Blanc. Una muchacha inglesa, las señoritas Tratton, concibió la atrevida idea, hace dos o tres años, de intentar la ascensión en pleno invierno. Lo intentó. Y lo logró. Además, se le congelaron dos dedos mientras subía, se enamoró de su guía en la cima y se casó con él cuando volvió a bajar. No hay nada en el romance, a modo de situación sorprendente, que pueda superar a esta escena de amor en medio del cielo en una aislada cresta de hielo con el termómetro en cero y un vendaval ártico soplando. La primera mujer que ascendió el Mont Blanc fue una muchacha de 22 años, y María Paradis 1809. No estaba nadie con ella excepto su amado, y él no era un guía. Luego, el sexo tomó un descanso durante unos 30 años, cuando una señorita. De Angeville realizó la ascensión en 1838. En Chamonix conseguí una vieja y tosca litografía de ese día que la representaba en el acto. Sin embargo, lo valoró menos como obra de arte que como modelo. La señorita de Angeville se puso unos pantalones de hombre para subirlo, lo cual fue prudente, pero ella limitó su utilidad añadiendo su enagua, lo cual fue una idiotez. Una de las calamidades más tristes que ha provocado la disposición de los hombres a escalar montañas peligrosas ocurrió en el Mont Blanc en septiembre de 1870. M. de Arbe cuenta brevemente la historia en su Histoire du Mont Blanc. En el próximo capítulo copiaré sus características principales. Capítulo XLV Una catástrofe que costó 11 vidas el 5 de septiembre de 1870, una caravana de 11 personas partió de Chamonix para ascender el Mont Blanc. Tres del grupo eran turistas, los señores Randall y Behan, estadounidenses, y el señor George Corkendale, un caballero escocés, había tres guías y cinco porteadores. Aquel día llegamos a la cabaña de los grandes mulets, el ascenso se reanudó temprano en la mañana siguiente, el 6 de septiembre. El día era hermoso y claro, y los movimientos del grupo fueron observados a través de los telescopios de Chamonix, a las 2 de la tarde se les vio llegar a la cumbre. Unos minutos más tarde se les vio dando los primeros pasos del descenso, luego una nube los envolvió y los ocultó de la vista. Pasaron ocho horas, la nube aún permanecía, llegó la noche, nadie había regresado a los grandes mulets. Silvain Cobotet, el guardián de la cabaña, sospechó de una desgracia y envió al valle en busca de ayuda. Un destacamento de guía subió, pero cuando hicieron el tedioso viaje y llegaron a la cabaña, se había desatado una tormenta furiosa. Tuvieron que esperar, no se podía intentar nada en semejante tempestad. La tormenta salvaje duró más de una semana, sin cesar, pero el día 17, Cobotet, con varios guías, salió de la cabaña y logró realizar el ascenso. En los desiertos nevados cerca de la cumbre se toparon con cinco cuerpos, acostados de lado en una actitud reposada que sugería que posiblemente se habían quedado dormidos allí, exhaustos por la fatiga y el hambre y entumecidos por el frío, y nunca supieron cuando la muerte los acechó. Cobotet avanzó unos pasos y descubrió cinco cadáveres más. El undécimo cadáver, el de un portero, no fue encontrado, aunque se hizo una diligente búsqueda. En el bolsillo del señor Behan, uno de los americanos, se encontró un cuaderno en el que estaban escritas a lápiz algunas frases que nos admiten, en carne y espíritu, por así decirlo, la presencia de estos hombres durante sus últimas horas de vida. Vida, y a los espantosos horrores que su visión desvanecida contemplaba y su debilitada conciencia tomó conocimiento, martes, septiembre. Seis, he realizado la ascensión al Mont Blanc con diez personas, ocho guías, el señor Corquindale y el señor Randall. Llegamos a la cima a las dos y media. Inmediatamente después de abandonarla, quedamos envueltos en nubes de nieve. Pasamos la noche en una gruta excavada en la nieve, que no nos proporcionó un refugio suficiente, y estuve enfermo toda la noche. Septiembre Siete mañana El frío es excesivo. La nieve cae intensamente y sin interrupción. Los guías no descansan. Noche Querida Esie, llevamos dos días en el Mont Blanc, en medio de un terrible huracán de nieve, nos hemos perdido y estamos en un agujero excavado en la nieve, a 15.000 pies de altitud. Ya no tengo esperanzas de descender. Habían deambulado una y otra vez en medio de la cegadora tormenta de nieve, irremediablemente perdidos, en un espacio de sólo 100 metros cuadrados, y cuando el frío y la fatiga los vencieron por fin, excavaron su cueva y se tumbaron allí para morir poco a poco, sin saber que cinco pasos más los habían llevado al camino de la verdad. Estaban tan cerca de la vida y de la seguridad que no lo sospechaban. Pensar en esto produce la punzada más aguda que transmite la trágica historia. El autor de la historia de Dumont Blanc introdujo así las frases finales del patético relato del señor Vean, aquí los personajes son grandes e inestables, la mano que los recorre se vuelve helada y aletargada, pero el espíritu sobrevive, y la fe y la resignación del moribundo se expresan con una sencillez sublime. Quizás encuentren este cuaderno y se lo envíen. No tenemos nada que comer, ya tengo los pies helados y estoy exhausta, tengo fuerzas para escribir sólo unas pocas palabras más. He dejado medios para la educación de sé, sé que los empleará sabiamente. Muero con fe en Dios y con pensamientos amorosos hacia ti. Adiós a todos. Nos volveremos a encontrar en el cielo. Siempre pienso en ti. Es costumbre de los Alpes dar muerte a sus víctimas con misericordiosa rapidez, pero aquí la regla falló. Estos hombres sufrieron la muerte más amarga que se haya registrado en la historia de esas montañas, cargadas como está esa historia de espantosas tragedias. Capítulo XLVI Encuentro con un cerdo en un precipicio, el señor Harris y yo tomamos algunos guías y porteadores y ascendimos al hotel de Spiremids, que está encaramado en la alta morrena que bordea el glaciar de Bosoms. El camino conducía abruptamente cuesta arriba, a través de hierba, flores y bosques, y era un paseo agradable, salvo la fatiga de la subida. Desde el hotel podíamos observar el enorme glaciar desde muy cerca. Después de un descanso, seguimos por un sendero que se había abierto en la empinada fachada interior de la morrena y pisamos el glaciar mismo. Uno de los espectáculos del lugar era una caverna en forma de túnel, excavada en el glaciar. El propietario de este túnel tomó velas y nos condujo hasta él. Tenía tres o cuatro pies de ancho y unos seis pies de alto. Sus paredes de hielo puro y sólido emitían una suave y rica luz azul que producía un efecto encantador y sugería cuevas encantadas y ese tipo de cosas. Cuando habíamos avanzado algunos metros y estábamos entrando en la oscuridad, nos dimos la vuelta y tuvimos una delicada imagen iluminada por el sol de bosques y alturas distantes enmarcada en el fuerte arco del túnel y vista a través del tierno resplandor azul de la atmósfera del túnel. La caverna tenía casi 100 metros de largo y cuando llegamos a su límite interior, el propietario entró con sus velas en un túnel secundario y nos dejó enterrados en las entrañas del glaciar y en la oscuridad total. Juzgamos que su propósito era el asesinato y el robo, así que sacamos nuestras herillas y nos dispusimos a vender nuestras vidas lo más cara posible prendiendo fuego al glaciar si ocurría lo peor. Pero pronto nos dimos cuenta de que este hombre había cambiado de opinión, comenzó a cantar, con voz profunda y melodiosa, y despertó algunos ecos curiosos y agradables. Poco a poco regresó y fingió que para eso había ido allí. Creíamos tanto en eso como queríamos. Así, nuestras vidas habían estado una vez más en peligro inminente, pero gracias al ejercicio de la rápida sagacidad y el frío coraje que nos habían salvado tantas veces, habíamos añadido otro escape a la larga lista. El turista debería visitar esa caverna de hielo, por supuesto, porque bien vale la pena, pero le aconsejaría que fuera solo con una fuerza fuerte y bien armada. No considero necesaria la artillería, pero no sería desaconsejable llevarla consigo, si fuera conveniente. El recorrido, ida y vuelta, es de unas tres millas y media, tres de las cuales son en terreno llano. Lo hicimos en menos de un día, pero recomendaría a los inexpertos, si no tienen prisa, que se permitan dos. En los Alpes no se gana nada con un esfuerzo excesivo, no se gana nada juntando dos días de trabajo en uno solo para poder alardear después de la hazaña. A la larga resultará mucho mejor hacer la cosa en dos días y luego restar uno de ellos de la narración. Esto ahorra fatiga y no daña la narrativa. Los turistas alpinos son los que más reflexivos hacen esto. Ahora llamamos al guía en jefe y pidió un escuadrón de guías y porteadores para la ascensión del Montanbert. Este idiota nos miró fijamente y dijo, no necesitas guías ni porteadores para ir al Montanbert. ¿Qué necesitamos entonces? Como tú, una ambulancia. Esta brutal observación me dolió tanto que me llevé mi costumbre a otra parte. A la mañana siguiente ya habíamos alcanzado una altitud de 5.000 pies sobre el nivel del mar. Aquí acampamos y desayunamos. Había allí una cabaña, el lugar se llama Cayet, y un manantial de agua helada. En la puerta de la cabaña había un cartel, en francés, que decía, aquí se puede ver una gamusa viva por 50 céntimos. No invertimos, lo que queríamos era ver uno muerto. Un poco después del mediodía terminamos el ascenso y llegamos al nuevo hotel en Montanbert, y tuvimos una vista de 6 millas, hasta el gran glaciar, el famoso Mer de Glacé. En este punto es como un mar cuyas profundas zanjas y largas y onduladas olas han quedado atrapadas en medio de su movimiento y congeladas, pero más arriba se rompe en olas de hielo que se agitan violentamente. Descendimos por un sendero delicado en la ladera empinada de la Morrena e invadimos el glaciar. Había turistas de ambos sexos dispersos por todas partes, y tenía el aspecto festivo de una pista de patinaje. La emperatriz Josefina llegó hasta aquí una vez. Ascendió al Montanbert en 1810, pero no sola, un pequeño ejército de hombres la precedió para despejar el camino, y alfombrarlo, tal vez, y ella la siguió, bajo la protección de 68 guías. Su sucesor visitó Chamonix más tarde, pero con un estilo muy diferente. Habían transcurrido siete semanas desde la primera caída del imperio, y la pobre María Luisa, ex-emperatriz, era una fugitiva. Llegó de noche y en medio de una tormenta, con sólo dos asistentes, y se paró ante la choza de un campesino, cansada, desaliñada, empapada por la lluvia, la huella roja de su corona perdida todavía ceñía su frente, e imploró que la dejaran entrar, y fue rechazado. Unos días antes sonaban en sus oídos las adulaciones y aplausos de una nación, y ahora había llegado a esto. Cruzamos el mer de glacés sanos y salvos, pero teníamos dudas. Las grietas en el hielo eran profundas, azules y misteriosas, y a uno le ponía nervioso atravesarlas. Las enormes olas redondas de hielo eran resbaladizas y difíciles de escalar, y las posibilidades de tropezarse y deslizarse por ellas y lanzarse hacia una grieta eran demasiadas para resultar cómodo. En el fondo de un profundo barranco entre dos de las mayores olas de hielo, encontramos un fraude que pretendía estar cortando escalones para garantizar la seguridad de los turistas. Estaba soldado cuando lo encontramos, pero saltó y dio un par de pasos lo suficientemente grandes para un gato, y nos cobró uno o dos francos por ello. Luego volvió a sentarse y se quedó dormido hasta que llegara el siguiente grupo. Ese día ya había recibido chantajes de doscientas o trescientas personas, pero no había cortado suficiente hielo como para dañar sensiblemente el glaciar. He oído hablar de muchas inecuras suaves, pero me parece que mantener un puente de peaje sobre un glaciar es el más suave que he encontrado hasta ahora. Aquel era un día de calor abrasador, y traía consigo una sed persistente y persecutoria. ¡Qué lujo indescriptible era saciar esa sed con el agua helada pura y límpida del glaciar! Por los lados de cada gran costilla de hielo puro caían límpidos arroyuelos en canalones tallados por su propio desgaste, mejor aún, donde antes había estado una roca, ahora había un agujero en forma de cuenco, con lados blancos y lisos y fondo de hielo, y este cuenco rebosaba agua de una claridad tan absoluta que el observador descuidado no la vería en absoluto. Pero pensaría que el cuenco estaba vacío. Estas fuentes tenían un aspecto tan atractivo que a menudo me estiraba cuando no tenía sed y hundía la cara en ellas y bebía hasta que me dolían los dientes. En todas partes de las montañas suizas teníamos a la mano la bendición, que no se encuentra en Europa excepto en las montañas, de agua capaz de calmar la sed. En todas partes de las tierras altas suizas, a lo largo de los caminos bailaban brillantes arroyuelos de agua exquisitamente fría, y mi camarada y yo siempre estábamos bebiendo y expresando nuestro profundo agradecimiento. Pero en todas partes de Europa, excepto en las montañas, el agua es plana e insípida más allá del poder de las palabras para describirla. Se sirve tibio, pero no importa, el hielo no pudo evitarlo, es incurablemente plano, incurablemente insípido. Solo sirve para lavar, me pregunto si al habitante medio no se le ocurre intentarlo por eso. En Europa la gente dice con desprecio, aquí nadie bebe agua. De hecho, tienen una razón sólida y suficiente. En muchos lugares tienen incluso lo que se podría llamar motivos prohibitivos. En París y Múnich, por ejemplo, dicen, no bebas el agua, es simplemente veneno. O Estados Unidos es más saludable que Europa, a pesar de su mortal indulgencia con el agua helada, o no mantiene su tasa de mortalidad tan marcadamente como lo hace Europa. Creo que mantenemos las estadísticas de muertes con precisión, y si lo hacemos, nuestras ciudades serán más saludables que las ciudades de Europa. Cada mes, el gobierno alemán tabula la tasa de mortalidad mundial y la publica. Reservé estos informes durante varios meses y fue curioso ver con qué regularidad y persistencia cada ciudad repetía la misma tasa de mortalidad mes tras mes. Las tablas bien podrían haber sido estereotipadas, por lo poco que variaban. Estas tablas se basaron en informes semanales que mostraban el promedio de muertes en cada 1.000 habitantes durante un año. Múnich siempre estuvo presente con sus 33 muertes por cada 1.000 habitantes de su población, promedio anual, Chicago fue constante con sus 15 o 17, Dublín con sus 48, y así sucesivamente. En estos cuadros solo aparecen unas pocas ciudades estadounidenses, pero están tan dispersas por todo el país que proporcionan un buen promedio general de la salud de las ciudades de los Estados Unidos. Y creo que se reconocerá que nuestras ciudades y pueblos son más saludables que nuestras ciudades. Aquí está el promedio de las únicas ciudades estadounidenses incluidas en las tablas alemanas, Chicago, muertes por cada 1.000 habitantes al año, 16, Philadelphia, 18, San Luis, 18, San Francisco, 19, Nueva York, el Dublín de América, 23. Vea cómo las cifras saltan, nada más llegar a la lista transatlántica, París, 27, Glasgow, 27, Londres, 28, Viena, 28, Augsburgo, 28, Brunswick, 28, Königsberg, 29 años, Colonia, 29, Dresde, 29, Hamburgo, 29, Berlín, 30, Bombay, 30, Varsovia, 31, Reslau, 31 años, Odessa, 32, Múnich, 33, Estrasburgo, 33, Pest, 35, Kassel, 35, Lisboa, 36, Liverpool, 36, Praga, 37, Madras, 37, Bucarés, 39, San Petersburgo, 40, Trieste, 40, Alejandría, Egipto, 43, Dublín, 48, Calcuta, 55 años. Edimburgo es tan saludable como Nueva York, 23, pero no hay ninguna ciudad en toda la lista que sea más saludable, excepto Frankfurt on the Main 20. Pero Frankfurt no es tan saludable como Chicago, San Francisco, St. Louis o Filadelfia. Quizás un promedio estricto del mundo podría desarrollar el hecho de que donde uno de cada 1.000 habitantes de Estados Unidos muere, dos de cada 1.000 de las demás poblaciones de la Tierra sucumben. No me gusta hacer insinuaciones, pero sí creo que las estadísticas anteriores sugieren oscuramente que esta gente de aquí bebe esta agua detestable a escondidas. Escalamos la morrena en el lado opuesto del glaciar y luego nos arrastramos a lo largo de su afilada cresta unos 100 metros, en peligro bastante constante de caer al glaciar de abajo. La caída habría sido sólo de 100 pies, pero me habría cerrado tan efectivamente como mil, por lo que respeté la distancia en consecuencia y me alegré cuando el viaje terminó. Una morrena es algo feo para atacar de cabeza. Desde lejos parece una tumba interminable de arena fina, cuidadosamente modelada y bellamente alisada, pero cerca se descubre que está hecho principalmente de rocas toscas de todos los tamaños, desde la cabeza de un hombre hasta la de una cabaña. Poco a poco llegamos al Mauvais Paz o el camino de los villanos, para traducirlo con sentimiento. Era un sendero vertiginoso que bordeaba un precipicio de 40 o 15 metros de altura y no había nada de que agarrarse salvo unas barandillas de hierro. Avancé lentamente, con seguridad e incómodamente, y finalmente llegué a la mitad. Mis esperanzas comenzaron a aumentar un poco, pero rápidamente se arruinaron, porque allí me encontré con un cerdo, un tipo erizado y de nariz larga, que levantó el hocico y me miró inquisitivamente con sus fosas nasales. Un cerdo en una excursión de placer por Suiza, piénselo. Es sorprendente e inusual, un cuerpo podría escribir un poema sobre ello. No podría retirarse si hubiera estado dispuesto a hacerlo. Habría sido una tontería defender nuestra dignidad en un lugar donde apenas había espacio para mantenernos de pie, así que no hicimos nada por el estilo. Detrás de nosotros había 20 o 30 damas y caballeros, todos dimos media vuelta y retrocedimos, y el cerdo nos siguió detrás. La criatura no parecía preparada por lo que había hecho, probablemente lo había hecho antes. Llegamos a las cuatro de la tarde al restaurante de la altura llamado Chapeau. Era una fábrica de recuerdos y el stock era grande, barato y variado. Compré el habitual cortador de papel para recordar el lugar e hice marcar en mi alpinista el Mont Blanc, el Mauvais Pass y el resto de la región, luego descendimos al valle y caminamos a casa sin estar atados. Esto no era peligroso, porque el valle tenía cinco millas de ancho y era bastante llano. Llegamos al hotel antes de las 9. A la mañana siguiente salimos hacia Ginebra en lo alto de la diligencia, al amparo de un alegre toldo. Si no recuerdo mal, allí arriba había más de 20 personas. Era tan alto que el ascenso se hacía mediante escaleras. El enorme vehículo estaba lleno por todas partes, por dentro y por fuera. Al mismo tiempo salieron otras cinco diligencias, todas llenas. Habíamos reservado nuestros asientos dos días antes, para asegurarnos, y pagamos el precio reglamentario, cinco dólares cada uno, pero el resto de la compañía fue más prudente. Habían confiado en Baedeker y habían esperado, en consecuencia, algunos de ellos consiguieron sus asientos por uno o dos dólares. Baedeker lo sabe todo sobre hoteles, ferrocarriles y empresas de diligencia y dice lo que piensa con libertad. Es un amigo confiable del viajero. Nunca vimos el Mont Blanc en su mejor momento hasta que estuvimos a muchos kilómetros de distancia, luego elevó sus majestosas proporciones hacia los cielos, todo blanco, frío y solemne, e hizo que el resto del mundo pareciera pequeño y plebeyo, barato y trivial. Cuando por fin se perdió de vista, un anciano inglés se acomodó en su asiento y dijo, bueno, estoy satisfecho, he visto los principales rasgos del paisaje suizo, el Mont Blanc y el negocio, ahora a casa. Capítulo 47 Extraños modales europeos, pasamos unos agradables días de descanso en Ginebra, esa encantadora ciudad donde se fabrican relojes precisos para todo el resto del mundo, pero cuyos propios relojes nunca dan la hora correcta por ningún accidente. Ginebra está llena de tiendas bonitas, y las tiendas están llenas de las chucherías más tentadoras, pero si uno entra en uno de estos lugares, inmediatamente lo atacan, lo persiguen y lo persiguen para que compre esto, aquello y lo otro. Que está muy agradecido de poder salir de nuevo y no está en absoluto dispuesto a repetir su experimento. Los comerciantes más pequeños, en Ginebra, son tan problemáticos y persistentes como lo son los vendedores de esa monstruosa colmena de París, los Grands Magazines du Louvre, un establecimiento donde las molestias, las persecuciones y la insistencia de malos modales se han reducido a una ciencia. En Ginebra, los precios en las tiendas más pequeñas son muy elásticos, lo que constituye otro punto negativo. Estaba mirando por una ventana un collar de cuentas muy bonito, adecuado para un niño. Yo solo los admiraba, no los necesitaba, casi nunca uso cuentas. La dependienta salió y me los ofreció por 35 francos. Dije que era barato, pero no los necesitaba. Ah, pero señor, son tan hermosos, lo confesé, pero dijo que no eran adecuados para alguien de mi edad y sencillez de carácter. Ella entró corriendo, los sacó y trató de ponerlos en mis manos, diciendo, ah, pero mira qué lindos son. Seguramente el señor se los llevará, el señor los tendrá por 30 francos. Ahí lo he dicho, es una pérdida, pero hay que vivir. Dejé caer las manos y traté de moverla para que respetara mi situación de desprotección. Pero no, colgó las cuentas al sol ante mi cara y exclamó, ah, el señor no puede resistirlas. Las colgó del botón de mi abrigo, cruzó las manos con resignación y dijo, se han ido, y por 30 francos, esas cosas preciosas, es increíble. Pero el buen Dios me santificará el sacrificio. Me los quité con cuidado, los devolví y me alejé, sacudiendo la cabeza y sonriendo con una tonta vergüenza mientras los transeúntes se tenían para observar. La mujer se asomó a la puerta, agitó las cuentas y me gritó, el señor las tendrá por 28. Negué con la cabeza. 27. Es una pérdida cruel, es una ruina, pero tómalos, tómalos solo. Todavía me retiré, todavía moviendo la cabeza. Mondiu, incluso llegarán a 26. Ahí lo he dicho. Venir. Meneé otra negativa. Una enfermera y una pequeña niña inglesa habían estado cerca de mí y ahora me seguían. La dependienta corrió hacia la niñera, le puso las cuentas en las manos y le dijo, el señor las tendrá por 25. Llévalos al hotel. Me enviará el dinero mañana, al día siguiente, cuando quiera. Luego al niño, cuando tu padre me envíe el dinero, ven tú también, ángel mío, y tendrás algo tan bonito. Así fui salvado providencialmente. La enfermera rechazó las cuentas de plano y con firmeza, y eso puso fin al asunto. Los lugares de interés de Ginebra no son numerosos. Hice un intento de localizar las casas que alguna vez habitaron esas dos personas desagradables, Roseau y Calvin, pero no tuve éxito. Entonces decidí volver a casa. Descubrí que era más fácil proponer hacer eso que hacerlo, porque aquel pueblo es un lugar desconcertante. Me perdí en una maraña de calles estrechas y tortuosas y permanecí perdido durante una o dos horas. Finalmente encontré una calle que me pareció algo familiar y me dije, ahora estoy en casa, creo. Pero estaba equivocado, esta era la calle del infierno. Luego encontré otro lugar que me resultaba familiar y me dije, ahora estoy en casa, seguro. Fue otro error. Esta era la calle Purgatorio. Después de un rato dije, ahora tengo el lugar correcto, de todos modos, no, esta es, calle Paraíso, estoy más lejos de casa que al principio. Eran nombres extraños, probablemente Calvin era su autor. Infierno y Purgatorio encajaban como anillo al dedo en esas dos calles, pero el paraíso parecía sarcástico. Por fin salí a la orilla del lago y entonces supe dónde estaba. Estaba caminando frente a las relucientes joyerías cuando vi una actuación curiosa. Pasó una señora y un elegante dandy cruzaba el camino con tal cuidado que se situó exactamente delante de ella cuando ella llegó hasta él, no hizo ninguna oferta para apartarse del camino, no se disculpó, él ni siquiera la notó. Tuvo que quedarse quieta y dejarlo orgazanear. Me pregunté si había cometido esa brutalidad a propósito. Caminó hasta una silla y se sentó en una mesa pequeña, otros dos o tres hombres estaban sentados en mesas similares bebiendo agua endulzada. Esperé, en ese momento pasó un joven y este tipo se levantó y le hizo el mismo truco. Aún así, no parecía posible que alguien pudiera hacer algo así deliberadamente. Para satisfacer mi curiosidad, di la vuelta a la manzana y, efectivamente, mientras me acercaba, a buena velocidad. Se levantó y se interpuso perezosamente en mi camino, desviando mi rumbo exactamente en el momento adecuado para recibir todo mi peso. Esto demostró que sus actuaciones anteriores no habían sido accidentales, sino intencionadas. Después vi jugar el curioso juego de ese dandy, en París, pero no por diversión, no por ningún motivo, de hecho, sino simplemente por una indiferencia egoísta hacia la comodidad y los derechos de otras personas. No se ve esto con tanta frecuencia en París como se podría esperar, porque allí la ley dice, en efecto, es tarea de los débiles apartarse del camino de los fuertes. Multamos a un cochero si atropella a un ciudadano. París multa al ciudadano por haber sido atropellado. Al menos eso dice todo el mundo, pero vi algo que me hizo dudar, un día vi a un jinete atropellar a una anciana, la policía lo arrestó y se lo llevó. Parecía como si quisieran castigarlo. ¿No me servirá encontrar mérito en los modales americanos, porque no son ellos el blanco permanente de las bromas de la Europa crítica y refinada? Aún así, debo aventurarme a afirmar una pequeña cuestión de superioridad en nuestros modales. Una dama puede recorrer nuestras calles todo el día, yendo y viniendo como quiera, y jamás será molestada por ningún hombre. Pero si una dama, desatendida, camina por las calles de Londres, incluso al mediodía, es muy probable que la acosen e insulten, y no por marineros borrachos, sino por hombres que lucen la apariencia y visten la vestimenta de los caballeros. Se sostiene que estas personas no son caballeros, sino una clase inferior, disfrazada de caballeros. El caso del coronel Dallantan Becker obstruye ese argumento, ya que un hombre no puede convertirse en oficial del ejército británico a menos que tenga el rango de caballero. Esta persona, que se encuentra sola en un compartimiento de ferrocarril con una muchacha desprotegida, pero es una historia atroz, y sin duda el lector la recuerda bastante bien. Londres debía estar más o menos acostumbrado a los panaderos y a las costumbres de los panaderos, de lo contrario, se habría sentido ofendido y excitado. Becker fue encarcelado, en un salón, y no podría haber sido más visitado, ni más abrumado con atenciones, si hubiera cometido seis asesinatos y luego, mientras se preparaba la horca, adquirido la religión, a la manera del Santo Carlos de la Paz, de santa memoria. Arkansas, parece un poco poco delicado pregonar nuestras propias superioridades, y las comparaciones siempre son odiosas, pero aún así, Arkansas seguramente habría ahorcado a Becker. No digo que ella lo hubiera juzgado primero, pero de todos modos lo habría ahorcado. Incluso la mujer más degradada puede caminar por nuestras calles sin ser molestada, siendo su sexo y su debilidad su protección suficiente. Encontrará menos refinamiento que en el viejo mundo, pero se topará con suficiente humanidad para compensarlo. La música de un burro nos despertó temprano en la mañana, nos levantamos y nos preparamos para una caminata bastante formidable, a Italia, pero el camino estaba tan llano que tomamos el tren. Perdimos mucho tiempo con esto, pero no importaba, no teníamos prisa. Estuvimos cuatro horas yendo a Chambery. Los trenes suizos circulan en algunos tramos a más de 5 kilómetros por hora, pero son bastante seguros. Esa antigua ciudad francesa de Chambery era tan pintoresca y torcida como Elbrón. En las calles secundarias reinaba una quietud soñoliente y tranquila que hacía muy agradable pasear por ellas, salvo el casi insoportable calor del sol. En una de estas calles, que tenía ocho pies de ancho, graciosamente curvada y construida con pequeñas casas anticuadas, vi tres cerdos gordos dormidos y un niño, también dormido, cuidándolos. De extrañas y antiguas ventanas a lo largo de la curva se proyectaban cajas de flores brillantes y sobre el borde de una de estas cajas colgaba la cabeza y los hombros de un gato, dormido. Las cinco criaturas dormidas eran los únicos seres vivos visibles en esa calle. No hubo ningún sonido, la quietud absoluta prevaleció. Era domingo, uno no está acostumbrado a domingos tan soñadores en el continente. Aquella noche en nuestra parte de la ciudad era diferente. Un regimiento de soldados morenos y maltrechos había llegado a casa desde Argel y supuse que les entraría sed en el camino. Cantaron y bebieron hasta el amanecer, al aire libre y agradable. Salimos hacia Turín a las 10 de la mañana siguiente por un ferrocarril profusamente decorado con túneles. Nos olvidamos de llevar una linterna y, en consecuencia, nos perdimos todo el paisaje. Nuestro compartimento estaba lleno. Una suiza corpulenta, de cabello rubio claro, que tenía muchos aires de dama elegante, pero que evidentemente estaba más acostumbrada a lavar la ropa que a usarla, se sentó en un asiento de un rincón y apoyó las piernas en el asiento de enfrente, apoyándolas en el medio. Maleta terminada. En el asiento así pirateado estaban sentados dos americanos, muy incómodos por los majestosos pies cubiertos de ataúd de aquella mujer. Uno de ellos suplicó cortésmente que se los quitaran. Ella abrió mucho los ojos y lo miró fijamente, pero no respondió nada. Poco a poco volvió a presentar su petición con gran respeto. Dijo, en buen inglés y en un tono profundamente ofendido, que había pagado su pasaje y que no iba a dejarse intimidar por sus derechos por parte de extranjeros mal educados. Incluso si estaba sola y desprotegida. Pero yo también tengo derechos, señora. Mi billete me da derecho a un asiento, pero tú ocupas la mitad. No hablaré con usted, señor. ¿Qué derecho tienes a hablar conmigo? Yo no te conozco. Uno sabría que vienes de una tierra donde no hay caballeros. Ningún caballero trataría a una dama como usted me ha tratado a mí. Vengo de una región donde una dama difícilmente me haría la misma provocación. Me ha insultado, señor. Usted ha insinuado que no soy una dama, y espero que no lo sea, según el modelo de su país. Le ruego que no se alarme por ese motivo, señora, pero al mismo tiempo debo insistir, siempre respetuosamente. ¿En qué me dejen ocupar mi asiento? Aquí la frágil lavandera estalló en lágrimas y sollozos. Nunca antes me había sentido tan insultado, nunca, nunca, es vergonzoso, brutal, vil, intimidar y abusar de una señora desprotegida que ha perdido el uso de sus extremidades y no puede poner los pies en el suelo sin sufrir una agonía. Dios mío, señora, ¿por qué no dijo eso al principio? Ofrezco mil perdones. Y se los ofrezco con toda sinceridad. No lo sabía, no podía saberlo, algo pasaba. Eres bienvenido al asiento, y lo habría sido desde el principio si lo hubiera sabido. Realmente lamento lo que pasó, te lo aseguro. Pero no pudo sacarle una palabra de perdón. Se limitó a sollozar y olfatear de manera apagada pero totalmente insaciable durante dos largas horas, mientras apretujaba al hombre más que nunca con su mobiliario de funeraria y no prestaba ninguna atención a sus frecuentes y humildes pequeños esfuerzos por hacer algo para su comodidad. Luego el tren se detuvo en la línea italiana y ella saltó y salió del vagón con una pierna tan firme como cualquier la bandera de toda su tribu. Y que enfermo me sentí al ver cómo me había engañado. Turín es una ciudad muy bonita. En materia de amplitud, creo que trasciende todo lo que se haya soñado antes. Se encuentra en medio de un vasto nivel muerto, y uno se ve obligado a imaginar que se puede obtener tierra con sólo pedirla, y no hay que pagar impuestos, tan generosamente la usan. Las calles son extravagantemente anchas, las plazas pavimentadas son prodigiosas, las casas son enormes y hermosas, compactadas en bloques uniformes que se extienden rectos como una flecha, en la distancia. Las aceras son aproximadamente tan anchas como las calles europeas comunes y están cubiertas por una doble arcada sostenida sobre grandes pilares o columnas de piedra. Se camina de un extremo al otro de estas espaciosas calles, siempre bajo abrigo, y todo el recorrido está bordeado de las más bonitas tiendas y de los más acogedores restaurantes. Hay un patio amplio y largo, repleto de las tiendas más perversamente atractivas, que está techado con vidrio, muy alto y pavimentado con mármoles de tono suaves dispuestos en elegantes figuras, y por la noche, cuando el lugar está repleto de gasolina y lleno de una multitud de buscadores de placer que pasean, charlan y ríen, es un espectáculo digno de ver. Todo es a gran escala, los edificios públicos, por ejemplo, y también son arquitectónicamente imponentes, además de grandes. Las grandes plazas tienen grandes monumentos de bronce. En el hotel nos dieron habitaciones alarmantes, por tamaño y salón a la altura. Fue bueno que el clima no requiriera fuego en el salón, porque creo que uno podría haber intentado calentar un parque. Sin embargo, el lugar tendría un aspecto cálido en cualquier clima, pues las cortinas de las ventanas eran de damasco de seda roja y las paredes estaban cubiertas con los mismos adornos en tonos de fuego, al igual que los cuatro sofás y la brigada. De sillas. Los muebles, los adornos, los candelabros, las alfombras, todos eran nuevos, brillantes y costosos. No necesitábamos un salón en absoluto, pero dijeron que pertenecía a los dos dormitorios y que podríamos usarlos si así lo deseábamos. Como no tenía ningún coste, por supuesto no nos opusimos a utilizarlo. Seguramente Turín debe leer mucho, porque tiene más librerías por metro cuadrado que cualquier otra ciudad que yo conozca. Y tiene su propia cuota de militares. Los uniformes de los oficiales italianos son los más bonitos que he visto jamás y, en general, los hombres que vestían eran tan guapos como la ropa. No eran hombres corpulentos, pero tenían formas finas, rasgos finos, tés oliva rica y ojos negros brillantes. Durante varias semanas había estado recopilando toda la información que podía sobre Italia de los turistas. Todos los turistas estaban de acuerdo en una cosa, hay que esperar que los italianos los engañen en todo momento. Di un paseo nocturno por Turín y poco después me encontré con un pequeño espectáculo de Punch y Judy en una de las grandes plazas. 12 o 15 personas constituían el público. Este teatro en miniatura no era mucho más grande que el ataúd de un hombre puesto de punta, la parte superior estaba abierta y mostraba un salón adornado con oropel, un pañuelo de buen tamaño habría servido como cortina. Las candilejas consistían en un par de puntas de vela de una pulgada de largo, en el escenario aparecían varios maniquíes del tamaño de muñecos que se pronunciaban largos discursos, gesticulaban mucho y, por lo general, se peleaban antes de terminar. Estaban accionados por hilos desde arriba y la ilusión no era perfecta, porque no sólo se veían los hilos sino también la mano musculosa que los manipulaba y los actores y actrices también hablaban todos con la misma voz. El público se paró frente al teatro y pareció disfrutar de buena gana la representación. Cuando terminó la obra, un joven en mangas de camisa comenzó a hacer una colecta con un pequeño platillo de cobre. No sabía cuánto aportar, pero pensé que mis predecesores me guiarían. Lamentablemente sólo tuve dos de estos y no me ayudaron mucho porque no pusieron nada. No tenía dinero italiano, así que puse una pequeña moneda suiza que valía unos diez céntimos. El juvenil finalizó su viaje recaudatorio y vació el resultado en el escenario. Tuvo una conversación muy animada con el administrador oculto, luego se abrió paso entre la pequeña multitud, buscándome, pensé. Tenía la intención de escabullirme, pero concluí que no lo haría, me mantendría firme y enfrentaría la villanía, fuera la que fuera. El joven se paró frente a mí y levantó esa moneda suiza, efectivamente, y dijo algo. No le entendí, pero pensé que me pedía dinero italiano. La multitud se acercó para escuchar. Me irrité y dije, en inglés, por supuesto, sé que es suizo, pero lo aceptas o no. No tengo otro. Intentó poner la moneda en mi mano y volvió a hablar. Aparté la mano y dije, no, señor. Sé todo sobre ustedes. No puedes gastarme ninguno de tus trucos fraudulentos. Si hay un descuento en esa moneda, lo siento, pero no voy a hacerlo bueno. Me di cuenta de que algunos espectadores no te pagaron nada. Los dejas ir sin decir una palabra, pero vienes detrás de mí porque crees que soy un extraño y que preferiría una extorsión a montar una escena. Pero esta vez se equivoca, aceptará el dinero suizo o nada. El joven se quedó allí con la moneda en los dedos, desconcertado y desconcertado, por supuesto que no había entendido una palabra. Un italiano de habla inglesa tomó la palabra y dijo, estás malinterpretando al chico. No quiere hacer ningún daño. Él no supuso que le diste tanto dinero a propósito, así que se apresuró a regresarte la moneda para que no te escaparas antes de descubrir tu error. Tómalo y dale un centavo, eso hará que todo vuelva a ser sencillo. Probablemente me sonrojé entonces, porque había ocasión. Por medio del intérprete le pedí perdón al muchacho, pero me negué noblemente a recuperar los diez centavos. Le dije que estaba acostumbrado a despilfarrar grandes sumas de esa manera, esa era la clase de persona que era. Luego me retiré para hacer notar que en Italia las personas relacionadas con el drama no hacen trampa. El episodio del showman me recuerda un capítulo oscuro de mi historia. Una vez le robé cuatro dólares a una mendiga anciana y ciega, en una iglesia. Sucedió de esta manera. Cuando estaba con los cenas en Sobral, el barco se detuvo en el puerto ruso de Odessa y bajé a tierra, con otros, para ver la ciudad. Me separé del resto y deambulé solo, hasta bien entrada la tarde, cuando entré en una iglesia griega para ver cómo era. Cuando estaba listo para irme, observé a dos ancianas arrugadas de pie, rígidas, contra la pared interior, cerca de la puerta, con sus palmas marrones abiertas para recibir limosna. Contribuí al más cercano y me desmayé. Había recorrido tal vez 50 metros cuando se me ocurrió que debía permanecer en tierra toda la noche, pues había oído que las tareas del barco lo llevarían a las cuatro en punto y lo mantendrían fuera hasta la mañana. Ya eran poco más de las cuatro. Había desembarcado solo con dos monedas, ambas más o menos del mismo tamaño, pero de diferente valor, una era una moneda de oro francesa que valía cuatro dólares, la otra, una moneda turca de dos céntimos y medio. Con un recelo repentino y horrorizado, metí la mano en el bolsillo y, efectivamente, saqué ese centavo turco. Aquí había una situación. Un hotel exigiría que me pagaran por adelantado, tendría que caminar por la calle toda la noche y tal vez me arrestaran por ser un personaje sospechoso. Solo había una manera de salir del problema, volé de regreso a la iglesia y entré silenciosamente. Allí estaba todavía la anciana, y en la palma de la más cercana todavía estaba mi moneda de oro. Estaba agradecido. Me acerqué sigilosamente, sintiéndome indescriptiblemente malo, preparé mi centavo turco y estaba extendiendo una mano temblorosa para hacer el nefasto intercambio, cuando escuché una tos detrás de mí. Salté hacia atrás como si me hubieran acusado y me quedé temblando mientras un fiel entraba y pasaba por el pasillo. Estuve allí un año intentando robar ese dinero, es decir, pareció un año, aunque, claro, debió ser mucho menos. Los adoradores iban y venían, casi nunca había tres en la iglesia a la vez, pero siempre había uno o más. Cada vez que intenté cometer mi delito alguien entró o alguien salió y me lo impidieron, pero al fin llegó mi oportunidad, por un momento no había nadie en la iglesia excepto las dos mendigas y yo. Saqué la moneda de oro de la palma del pobre viejo y dejé caer mi centavo turco en su lugar. Pobrecita, murmuró su agradecimiento, me hirieron en el corazón. Luego me alejé a toda velocidad con una prisa culpable, e incluso cuando estaba a una milla de la iglesia todavía miraba hacia atrás, a cada momento, para ver si me perseguían. Esa experiencia ha sido de inestimable valor y beneficio para mí, pues decidí entonces que mientras viviera nunca más robaría a una mendiga ciega en una iglesia, y siempre he cumplido mi palabra. Las lecciones más permanentes de moral son las que provienen, no de la enseñanza de los libros, sino de la experiencia. Capítulo 48. La belleza de las mujeres y de los viejos maestros, en Milán pasábamos la mayor parte del tiempo en la vasta y hermosa arcada o galería, o como se llame. Bloques de altos edificios nuevos del tipo más suntuoso, ricos en decoración y adornados con estatuas, las calles entre estos bloques techadas con vidrio a gran altura, las aceras todas de mármol liso y abigarrado, dispuestas en elegantes diseños, mesitas por todas estas calles de mármol, gente sentada frente a ellas, comiendo, bebiendo o fumando, multitudes de gente paseando, así es la arcada. Me gustaría vivir en él todo el tiempo. Las ventanas de los suntuosos restaurantes están abiertas, allí se desayuna y se disfruta del espectáculo. Deambulamos por todo el pueblo, disfrutando de lo que pasaba en las calles. Hicimos un viaje en ómnibus y como yo no hablaba italiano y no podía preguntar el precio, le tendí algunas monedas de cobre al revisor y él tomó dos. Luego fue a buscar su tarjeta de tarifas y me mostró que había tomado sólo la suma correcta. Así que tomé nota, los conductores de autobuses italianos no hacen trampa. Cerca de la catedral vi otro ejemplo de probidad. Un anciano vendía muñecas y abanicos de juguetes. Dos pequeños niños americanos compraron abanicos, uno le dio al anciano un franco y tres monedas de cobre y ambos se marcharon, pero fueron llamados y se les devolvió el franco y una de las monedas de cobre. Por lo tanto, está claro que en Italia los partidos relacionados con el drama y los intereses del ómnibus y del juguete no hacen trampa. En general, las existencias de mercancías en las tiendas no eran grandes. En el vestíbulo de lo que parecía una tienda de ropa, vimos ocho o diez muñecos de madera agrupados, vestidos con trajes de lana y cada uno marcado con su precio. Uno de los trajes estaba marcado en 45 francos, 9 dólares. Harris intervino y dijo que quería un traje como ese. Nada más fácil, el viejo comerciante arrastró el muñeco, lo sacudió con una escoba, lo desnudó y envió la ropa al hotel. Dijo que no tenía dos trajes del mismo tipo en stock, pero que fabricaba un segundo cuando era necesario volver a vestir al muñeco. En otro barrio encontramos a seis italianos ensarzados en una violenta pelea. Danzaban ferozmente, gesticulaban con la cabeza, los brazos, las piernas, todo el cuerpo, de vez en cuando se lanzaban hacia adelante con un repentino exceso de pasión y se sacudían los puños en la cara. Perdimos allí media hora esperando para ayudar a acordonar a los muertos, pero finalmente se abrazaron afectuosamente y se acabó el problema. El episodio fue interesante, pero no podríamos haberle dedicado todo el tiempo si hubiéramos sabido que no iba a surgir nada más que una reconciliación. Nota hecha, en Italia, la gente que pelea engaña al espectador. Después tuvimos otra decepción. Nos acercamos a una multitud profundamente interesada, y en medio de ella encontramos a un compañero charlando y gesticulando salvajemente sobre una caja en el suelo que estaba cubierta con un trozo de manta vieja. De vez en cuando se inclinaba y agarraba el borde de la manta con las yemas extremas de los dedos, como para demostrar que no había ningún engaño, y charlaba todo el tiempo, pero siempre, tal como yo esperaba. Al ver una maravillosa hazaña de prestidigitación, soltaba la manta y se levantaba para explicar más. Sin embargo, al final destapó la caja y sacó una cuchara con un líquido dentro y la sostuvo limpia y francamente alrededor, para que la gente viera que todo estaba bien y que no se estaba aprovechando. Su charla se volvió más excitada que alguna vez. Supuse que iba a prender fuego al líquido y tragarlo, por lo que me sentí muy alterado e interesado. Tenía preparado un centavo en una mano y un florín en la otra, con la intención de darle el primero si sobrevivía y el segundo si se suicidaba, porque su pérdida sería mi ganancia literaria, y estaba dispuesto a pagar un precio justo por el artículo, pero este impostor terminó su actuación intensamente conmovedora simplemente agregando un poco de polvo al líquido y puliendo la cuchara. Luego lo sostuvo en alto, y no podría haber mostrado un júbilo más salvaje si hubiera logrado un milagro inmortal. La multitud aplaudió satisfecha, y me pareció que la historia dice la verdad cuando dice que estos niños del sur se entretienen fácilmente. Pasamos una hora impresionante en la noble catedral, donde largos rayos de luz matizada atravesaban la solemne penumbra de las altas ventanas y caían sobre un pilar aquí, un cuadro allá y un devoto arrodillado allá. El órgano murmuraba, los incensarios se balanceaban, las velas brillaban en el lejano altar y los sacerdotes vestidos con túnicas desfilaban silenciosamente ante ellos. La escena era tal que barría todos los pensamientos frívolos y sumergía el alma en una santa calma. Una elegante joven americana se detuvo a uno o dos metros de mí, fijó sus ojos en las suaves chispas que salpicaban el lejano altar, inclinó la cabeza con reverencia por un momento, luego se enderezó, lanzó su cola al aire con el talón y la atrapó hábilmente en su mano y salió rápidamente. Visitamos las galerías de arte y otros lugares de interés reglamentarios de Milán, no porque quisiera volver a escribir sobre ellos, sino para ver si había aprendido algo en 12 años. Posteriormente visité las grandes galerías de Roma y Florencia con el mismo propósito. Descubrí que había aprendido una cosa. Cuando escribí antes sobre los viejos maestros, dije que las copias eran mejores que los originales. Ese fue un error de grandes dimensiones. Los viejos maestros todavía me resultaban desagradables, pero eran verdaderamente divinos en comparación con las copias. La copia es para el original lo que el nuevo grupo de cera pálido, inteligente y estúpido es para el grupo vigoroso, serio y digno de hombres y mujeres vivos que profesa duplicar. Hay una riqueza suave, un color apagado, en las imágenes antiguas, que es a la vista lo que el sonido amortiguado y apacible es al oído. Ese es el mérito que más se elogia en el cuadro antiguo y el que más notoriamente falta en la copia y que el copista no debe esperar alcanzar. Los artistas con quienes hablé generalmente admitieron que ese espendor tenue, esa riqueza suave, es impartido al cuadro por él. Entonces, ¿por qué deberíamos adorar al viejo maestro por ello, que no lo impartió, en lugar de adorar al viejo tiempo, que sí lo hizo? Tal vez la imagen fuera un sonido de campana, hasta que el tiempo la amortiguó y la endulzó. En una conversación con un artista en Venecia, le pregunté, ¿qué es lo que la gente ve en los viejos maestros? Estuve en el Palacio Ducal y vi varios acres de muy mal dibujo, muy mala perspectiva y proporciones muy incorrectas. Los perros de Paul Daronis no se parecen a los perros, todos los caballos parecen vejigas sobre patas, un hombre tenía una pierna derecha en el lado izquierdo de su cuerpo, en el cuadro grande donde el emperador, Barbarroja, está postrado ante el Papa, hay tres hombres en primer plano que miden más de 10 metros de altura, si se puede juzgar por el tamaño de un niño arrodillado en el centro del primer plano, y según la misma escala, el Papa mide dos metros de altura y el Ducs es un enano. Arrugado de cuatro pies El artista dijo, sí, los viejos maestros a menudo dibujaban mal, no les importaba mucho la verdad y la exactitud en los detalles menores, pero después de todo, a pesar de los malos dibujos, la mala perspectiva, las malas proporciones y una elección de temas que ya no atraen tanto a la gente como hace trescientos años, hay algo en sus cuadros que es divino, un algo que está por encima y más allá del arte de cualquier época desde entonces, algo que sería la desesperación de los artistas pero que nunca esperan alcanzarlo y, por lo tanto, no se preocupan por ello. Eso es lo que dijo, y dijo lo que creía, y no solo creyó, sino que sintió. En casos de este tipo debe dejarse de lado el razonamiento, especialmente el razonamiento sin conocimientos técnicos. No puede ayudar al investigador. Lo llevará, en la progresión más lógica, a lo que, a los ojos de los artistas, sería una conclusión de lo más silógica. Así, mal dibujo, mala proporción, mala perspectiva, indiferencia hacia los detalles verdaderos, color que obtiene su mérito del tiempo y no del artista, estas cosas constituyen el viejo maestro. En conclusión, el viejo maestro era un mal pintor, el viejo maestro no era un viejo maestro en absoluto, sino un viejo aprendiz. Tu amigo el artista concederá tus premisas, pero negará tu conclusión, sostendrá que, a pesar de esta formidable lista de defectos confesados, todavía hay algo divino e inaccesible en el viejo maestro, y que no se puede negar este hecho mediante ningún sistema de razonamiento. ¿Puedo creer eso? Hay mujeres que tienen un encanto indefinible en sus rostros que las hace hermosas para sus íntimos, pero un frío extraño que intentara razonar el asunto y descubrir esta belleza fracasaría. De una de estas mujeres decía, esta barbilla es demasiado corta, esta nariz demasiado larga, esta frente demasiado alta, este cabello demasiado rojo. Esta es demasiado pálida, la perspectiva de toda la composición es incorrecta. Conclusión, la mujer no es hermosa. Pero su amiga más cercana podría decir, y decir con sinceridad, tus premisas son correctas, tu lógica es impecable, pero tu conclusión, de todos modos, es incorrecta, ella es un viejo maestro, es hermosa, pero sólo para quienes la conocen, es una belleza que no se puede formular, pero está ahí, de todos modos. Esta vez encontré más placer contemplando a los viejos maestros que cuando estuve en Europa en años anteriores, pero aún así fue un placer tranquilo, no había nada sobrecalentado en ello. Cuando estuve en Venecia antes, creo que no encontré ninguna imagen que me conmoviera mucho, pero esta vez hubo dos que me atrajeron al Palacio Ducal día tras día y me mantuvieron allí durante horas seguidas. Uno de ellos fue el cuadro de tres sacres de Tintoretto en la Cámara del Gran Consejo. Cuando lo vi hace 12 años no me atrajo mucho, el guía me dijo que era una insurrección en el cielo, pero fue un error. El movimiento de esta gran obra es muy fino. Hay diez mil figuras y todas están haciendo algo. Hay un ir maravilloso en toda la composición. Algunas de las figuras descienden precipitadamente, con las manos entrelazadas, otras nadan a través de los bancos de nubes, algunas de cara, otras de espaldas, grandes procesiones de obispos. Mártires y ángeles se precipitan rápidamente hacia el centro desde varios puntos periféricos. Direcciones. Por todas partes hay alegría entusiasta, hay movimiento apresurado por todas partes. Recuenzo veinte figuras esparcidas aquí y allá, con libros, pero no pueden mantener su atención en la lectura, ofrecen los libros a otros, pero nadie quiere leer ahora. Allí está el león de San Marcos con su libro, allí está San Marcos con la pluma en alto, él y el león se miran fijamente a la cara, discutiendo sobre la forma de deletrear una palabra. El león mira absorto con admiración mientras San Marcos deletrea. Esto está maravillosamente interpretado por el artista. Es la obra maestra de esta pintura incomparable. Visité el lugar a diario y nunca me cansé de mirar ese gran cuadro. Como ya he insinuado, el movimiento es casi inimaginablemente vigoroso, las figuras cantan, saludan y muchos tocan las trompetas. El ruido se sugiere tan vívidamente, que los espectadores que quedan absortos en la imagen casi siempre se ponen a gritar comentarios en los oídos de los demás, haciendo trompetas con sus manos curvas, temiendo que de otro modo no serán escuchados. A menudo se ve a un turista, con elocuentes lágrimas corriendo por sus mejillas, acercar las manos a la oreja de su esposa y oírle rugir entre ellas, o, estar allí y en descanso. Solo los más grandes en el arte pueden producir efectos como estos con el pincel silencioso. Hace 12 años no habría podido apreciar esta imagen. Hace un año no podría haberlo apreciado. Mis estudios de arte en Eidelberg han sido una educación noble para mí. Todo lo que soy hoy en el arte se lo debo a eso. La otra gran obra que me fascinó fue el inmortal Gartron Tebasano. Esto está en la cámara del Consejo de los 10. Está en uno de los tres cuadros de 12 metros de altura que decoran las paredes de la habitación. La composición de esta imagen está más allá de cualquier elogio. El tronco de pelo no se arroja a la cabeza del extraño, por así decirlo, como suele ocurrir con el rasgo principal de una obra inmortal, no, se lo protege cuidadosamente de la prominencia, se lo subordina, se lo restringe, se lo mantiene en reserva con la mayor destreza y astucia, el maestro lo conduce con la mayor cautela e ingenio y, en consecuencia, cuando el espectador finalmente lo alcanza. Lo pilla en desprevenido, no está preparado y estalla sobre él con una sorpresa estupefaciente. Uno se queda perplejo ante todo el pensamiento y el cuidado que debe haber costado esta elaborada planificación. Una mirada general a la imagen nunca podría sugerir que había un tronco de pelo en ella, el tronco de pelo ni siquiera se menciona en el título, que es, Papa Alejandro III. Y el Duc Siani, el conquistador del emperador Federico Barbarroja, verá, el título en realidad se utiliza para ayudar a desviar la atención del baúl, así, como digo, nada sugiere la presencia del tronco, por ningún indicio, sin embargo, todo estudiadamente conduce a él, paso a paso. Examinemos esto y observemos la exquisita y artística sencillez del plan. En el extremo izquierdo de la imagen hay una pareja de mujeres, una de ellas con un niño mirando por encima del hombro a un hombre herido sentado en el suelo con la cabeza vendada. Estas personas parecen innecesarias, pero no, están ahí con un propósito, no es posible mirarlo sin ver la magnífica procesión de grandes, obispos, alabarderos y abanderados que pasa detrás de ellos. No se puede ver la procesión sin sentir la curiosidad de seguirla y saber hacia dónde se dirige, esto lo lleva al papa, en el centro de la imagen, que está hablando con el Duc sin sombrero, hablando también tranquilamente, aunque a doce pies de ellos un hombre toca un tambor, y no lejos de él. Tamborilero hay dos personas, tocando cuernos, y muchos jinetes se lanzan y se alborotan, de hecho, 22 pies de esta gran obra son una profunda y feliz serenidad navideña y una procesión de escuela dominical, y luego, de repente, nos encontramos con 11 pies y medio de agitación, alboroto e insubordinación. Este último estado de cosas no es un accidente, tiene su propósito. De no ser así, uno se detendría en el papa y el dux, pensando que son el motivo y el rasgo supremo del cuadro, mientras que uno se siente atraído, casi inconscientemente, a ver de qué se trata el problema. Ahora bien, al final de este tumulto, a cuatro pies del final de la imagen, y a 36 pies completos del comienzo de la misma, el tronco de pelo estalla con una repentina electrizante sobre el espectador, en toda su perfección incomparable, y el triunfo del gran maestro es arrollador y completo. A partir de ese momento ninguna otra cosa en esos 40 pies de lona tiene encanto alguno, uno ve el tronco de cabello, y solo el tronco de cabello, y verlo es adorarlo. Bazano incluso colocó objetos en las inmediaciones del rasgo supremo cuyo supuesto propósito era desviar la atención de él aún un poco más y así retrasar y aumentar la sorpresa. Por ejemplo, a la derecha ha colocado a un hombre encorvado con una gorra tan roja que seguramente llamará la atención por un momento, a la izquierda, a unos dos metros de distancia, ha colocado a un hombre vestido de rojo. Hombre sobre un caballo inflado, y ese abrigo te llama la atención al momento siguiente, entonces, entre el tronco y el jinete rojo se ha introducido un hombre, desnudo hasta la cintura, que lleva un elegante saco de harina en el suelo. En mitad de la espalda en lugar de sobre el hombro, esta hazaña admirable te interesa, por supuesto, te mantiene a raya un poco más de tiempo, como un calcetín o una chaqueta arrojados al lobo que te persigue, pero al final, a pesar de todo, distracciones y detenciones, la mirada incluso del espectador más aburrido y descuidado seguramente se posará en la obra maestra del mundo, y en ese momento se tambaleará en su silla o se apoyará en su guía. Las descripciones de una obra como esta deben ser necesariamente imperfectas, pero son valiosas. La parte superior del tronco es arqueada, el arco es un semicírculo perfecto, en el estilo arquitectónico romano, porque en la entonces rápida decadencia del arte griego, la creciente influencia de Roma ya comenzaba a sentirse en el arte de la república. El baúl está encuadernado o bordeado con cuero alrededor donde la tapa se une al cuerpo principal. Muchos críticos consideran que este cuero tiene un tono demasiado frío, pero considero que este es su mayor mérito, ya que evidentemente fue hecho para enfatizar, por contraste, el apasionado fervor del cerrojo. Los aspectos más destacados de esta parte de la obra están hábilmente gestionados, el motif está admirablemente subordinado a los tintes de fondo y la técnica es muy fina. Las cabezas de los clavos de latón son del más puro estilo del primer renacimiento. Los trazos aquí son muy firmes y atrevidos, cada cabeza de clavo es un retrato. El asa en el extremo del baúl evidentemente ha sido retocada, creo que con un trozo de tiza, pero aún se puede ver la inspiración del viejo maestro en su forma tranquila, casi demasiado tranquila. El cabello de este baúl es cabello real, por así decirlo, blanco en parches, marrón en parches. Los detalles están finamente elaborados, se expresa encantadoramente el reposo propio del cabello en actitud recostada e inactiva. Hay un sentimiento en esta parte de la obra que la eleva a las más altas alturas del arte, la sensación de realismo sórdido se desvanece, uno reconoce que hay alma aquí. Mira este baúl como quieras, es una joya, es una maravilla, es un milagro. Algunos de los efectos son muy atrevidos, acercándose incluso a los vuelos más audaces de las escuelas rococó, sidocu y bizantina. Sin embargo, la mano del maestro nunca flaquea, avanza, tranquila, majestuosa, confiada. Y, con eso, arte que oculta arte, finalmente arroja sobre el Taur ensemble, por sus propios métodos misteriosos, algo sutil que refina, somete, eterea los áridos componentes y lo soporta con el profundo encantó y la graciosa brujería de la poesía. Entre los tesoros artísticos de Europa hay cuadros que se aproximan al tronco del cabello, hay dos que posiblemente lo igualan, pero no hay ninguno que lo supere. El hard trunk es tan perfecto que conmueve incluso a personas que normalmente no tienen ningún sentimiento por el arte. Cuando un jefe de equipaje de IRI lo vio hace dos años, apenas pudo evitar revisarlo, y una vez, cuando trajeron a un inspector de aduanas ante su presencia, lo miró en silencio durante unos momentos, luego, lenta e inconscientemente, colocó una mano detrás de él con la palma hacia arriba y sacó su tiza con la otra. Estos hechos hablan por sí solos. Capítulos Lix, ahorcado con una cuerda de oro, uno se detiene mucho en la catedral, en Venecia. Hay una gran fascinación sobre él, en parte porque es muy antiguo y en parte porque es muy feo. Muchos de los edificios famosos del mundo carecen de una virtud principal, la armonía. Están hechos de una mezcla desordenada de lo feo y lo bello. Esto es malo, es confuso, es inquietante. Uno tiene una sensación de malestar, de angustia, sin saber por qué. Pero estamos tranquilos ante San Marcos, estamos tranquilos dentro de ella, estaríamos tranquilos encima, tranquilos en el sótano, porque sus detalles son magistralmente feos. No se inmiscuyen en ninguna parte bellezas fuera de lugar e impertinentes, y el resultado consiguiente es un gran conjunto armonioso, de fealdad calmante, fascinante, tranquilizante y que satisface el alma. La admiración que uno siente por una cosa perfecta siempre crece, nunca disminuye, y esta es para él la prueba más segura de que es perfecto. San Marcos es perfecto. Para mí pronto llegó a ser tan noble, tan augustamente feo, que me resultaba difícil mantenerme alejado de él, aunque fuera por un breve tiempo. Cada vez que sus cúpulas achaparradas desaparecían de mi vista, tenía un sentimiento de abatimiento, cada vez que reaparecían, sentía un verdadero éxtasis. No he conocido horas más felices que las que pasaba diariamente frente a Florianz, mirándola al otro lado de la gran plaza. Apoyado en su larga hilera de columnas bajas de patas gruesas y con la espalda provista de cúpulas, parecía un enorme insecto verrugoso dando un paseo meditativo. San Marcos no es el edificio más antiguo del mundo, por supuesto, pero parece el más antiguo, y parece el más antiguo, especialmente por dentro. Cuando los antiguos mosaicos de sus paredes se dañan, se reparan pero no se modifican, se conserva el viejo patrón grotesco. La antigüedad tiene su propio encantó, y embellecerla sólo la dañaría. Un día estaba sentado en un banco de mármol rojo en el vestíbulo mirando una pieza antigua. Mirándolo a través de la gran plaza. Apoyado en su larga hilera de columnas bajas de patas gruesas y con la espalda provista de cúpulas, parecía un enorme insecto verrugoso dando un paseo meditativo. San Marcos no es el edificio más antiguo del mundo, por supuesto, pero parece el más antiguo, y parece el más antiguo, especialmente por dentro. Cuando los antiguos mosaicos de sus paredes se dañan, se reparan pero no se modifican, se conserva el viejo patrón grotesco. La antigüedad tiene su propio encantó, y embellecerla sólo la dañaría. Un día estaba sentado en un banco de mármol rojo en el vestíbulo mirando una pieza antigua. Mirándolo a través de la gran plaza. Apoyado en su larga hilera de columnas bajas de patas gruesas y con la espalda provista de cúpulas, parecía un enorme insecto verrugoso dando un paseo meditativo. San Marcos no es el edificio más antiguo del mundo, por supuesto, pero parece el más antiguo, y parece el más antiguo, especialmente por dentro. Cuando los antiguos mosaicos de sus paredes se dañan, se reparan pero no se modifican, se conserva el viejo patrón grotesco. La antigüedad tiene su propio encantó, y embellecerla sólo la dañaría. Un día estaba sentado en un banco de mármol rojo en el vestíbulo mirando una pieza antigua, de trabajo de aprendiz, en mosaico, que ilustra el mandamiento de multiplicar y henchir la tierra. La catedral misma parecía muy antigua, pero esta imagen ilustraba un periodo de la historia que, en comparación, hacía que el edificio pareciera joven. Pero luego encontré una antigüedad que era más antigua que la destartalada catedral o la fecha asignada a la pieza histórica, era un fósil en forma de espiral del tamaño de la copa de un sombrero. Estaba incrustado en el banco de mármol y los turistas lo habían sentado hasta que quedó liso. En contraste con la inconcebible antigüedad de este modesto fósil, esas otras cosas eran frívolamente modernas, insípidas, meras cosas de anteayer. La sensación de vejez de la catedral se desvaneció bajo la influencia de esta presencia verdaderamente venerable. San Marcos es monumental, es un recuerdo imperecedero de la piedad profunda y sencilla de la Edad Media. Quien pudiera robar una columna de un templo pagano, lo hizo y aportó su botín a este cristiano. Así pues, esta tendencia se sustenta en varios centenares de adquisiciones realizadas de esa manera tan peculiar. En nuestros días sería inmoral ir por la carretera a buscar ladrillos para una iglesia, pero en los viejos tiempos no era pecado. La propia San Marcos fue víctima de un curioso robo en una ocasión. El asunto está registrado en la historia de Venecia, pero podría pasar de contrabando a las mil y una noches y no parecer fuera de lugar allí. Hace casi 450 años, un candiano llamado Estanmato, en la suite de un príncipe de la casa de este, se le permitió contemplar las riquezas de San Marcos. Sus ojos pecaminosos quedaron deslumbrados y se escondió detrás de un altar, con un mal propósito en su corazón, pero un sacerdote lo descubrió y lo echó. Después volvió a entrar, esta vez con llaves falsas. Fue allí, noche tras noche, y trabajó duro y pacientemente, completamente solo, superando dificultad tras dificultad con su trabajo. Y finalmente logró quitar un gran ladrillo del revestimiento de mármol que cubría la parte inferior del tesoro. Este bloque lo arregló para poder sacarlo y ponerlo a voluntad. Después de eso, durante semanas, pasó todas las medianoches en su magnífica mina, inspeccionándola con seguridad, regodeándose con sus maravillas en su tiempo libre y regresando siempre a sus oscuros alojamientos antes del amanecer, con el rescate de un duque bajo su capa. No necesitaba agarrarse, actuar al azar y correr, no había prisa. Podía hacer selecciones deliberadas y bien consideradas, podía consultar sus gustos estéticos. Uno se da cuenta de lo imperturbable que estaba y de lo a salvo de cualquier peligro de interrupción, cuando se dice que incluso se llevó un cuerno de unicornio o una mera curiosidad que no podía atravesar la salida entera, sino que tenía que ser cerrado en dos, un poco de trabajo que le costó horas de trabajo tedioso. Continuó guardando sus tesoros en casa hasta que su ocupación perdió el encanto de la novedad y se volvió monótona, luego dejó de hacerlo, contento. Bueno, podría hacerlo, por su colección, elevado a valores modernos, representó casi 50 millones de dólares. Podría haber regresado a casa siendo el ciudadano más rico de su país y podrían haber pasado años antes de que se perdiera el botín, pero era humano, no podía disfrutar sólo de su deleite, necesitaba alguien con quien hablar de ello. Así que exigió un juramento solemne a un noble candiano llamado Crioni, luego lo condujo a su alojamiento y casi le dejó sin aliento al ver su reluciente tesoro. Detectó una expresión en el rostro de su amigo que despertó sus sospechas y estaba a punto de clavarle un estilete cuando Crioni se salvó explicando que esa mirada no era más que una expresión de supremo y feliz asombro. Estamato le hizo a Crioni un regalo de una de las principales joyas del estado, un enorme carbuncle, que luego figuraría en el birrete ducal del estado, y la pareja se despidió. Crioni fue inmediatamente a palacio, denunció al criminal y entregó el carbuncle como prueba. Estamato fue arrestado, juzgado y condenado con la prontitud veneciana de antaño. Lo colgaron entre las dos grandes columnas de la plaza, con una cuerda dorada, tal vez como homenaje a su amor por el oro. No obtuvo ningún beneficio de su botín, todo fue recuperado. En Venecia teníamos un lujo que rara vez nos correspondía en el continente, una cena en casa con una familia privada. Si al viajar siempre se pudiera optar por las familias privadas, Europa tendría un encanto del que ahora carece. Tal como están las cosas, hay que vivir en hoteles, por supuesto, y eso es un asunto lamentable. Un hombre acostumbrado a la comida americana y a la cocina doméstica americana no moriría repentinamente de hambre en Europa, pero creo que gradualmente se consumiría y eventualmente moriría. Tendría que prescindir de su habitual desayuno. Se trata de un cambio demasiado formidable, necesariamente sufriría por ello. Podía captar la sombra, la farsa, la bifalsificación de esa comida, pero eso no le serviría de nada y el dinero no podría comprar la realidad. Para concretar, la forma de desayuno más simple y común del estadounidense promedio consiste en café y bistec, pues bien, en Europa el café es una bebida desconocida. Puedes conseguir lo que el hotelero europeo cree que es café, pero se parece al café real, como la hipocresía se parece a la santidad. Es un material débil, sin carácter, poco inspirador y casi tan imbebible como si hubiera sido elaborado en un hotel estadounidense. La leche que se utiliza para ello es lo que los franceses llaman leche cristiana, leche que ha sido bautizada. Después de unos meses de conocer el café europeo, la mente y la fe en él se debilitan, y uno comienza a preguntarse si la rica bebida casera, con su capa cuajada de crema amarilla encima, no es una mera después de todo, un sueño y una cosa que nunca existió. Luego viene el pan europeo, bastante bueno, bastante bueno, en cierto modo, pero frío, frío, duro y antipático, y nunca ningún cambio, nunca ninguna variedad. Siempre la misma cosa tediosa. Próximo, la mantequilla, la mantequilla falsa y sin sabor, sin sal y hecho de Dios sabe qué. Luego está el bistec. Lo tienen en Europa, pero no saben cocinarlo. Tampoco lo cortarán bien. Viene sobre la mesa en una fuente pequeña y redonda de peltre. Se encuentra en el centro de este plato, sobre un lecho de patatas empapadas en grasa, es el tamaño, la forma y el grosor de la mano de un hombre con el pulgar y los dedos cortados. Es un poco exagerado, bastante seco, de sabor bastante insípido, no despierta ningún entusiasmo. Imaginemos a un pobre exiliado contemplando esa cosa inerte, e imaginemos a un ángel que de repente desciende de una tierra mejor y le pone delante un poderoso filete de una pulgada y media de espesor, caliente y chisporroteando en la plancha, espolvoreado con pimienta fragante, enriquecido con pequeños trozos de mantequilla derretida de la más intachable frescura y autenticidad. Los preciosos jugos de la carne goteando y uniéndose a la salsa, archipiélago con champiñones, uno o dos municipios, de grasa tierna y amarillenta que adornan un distrito periférico de este amplio condado de Bistec, el largo hueso blanco que separa el solomillo del solomillo aún en su lugar. E imagina que el ángel también añade una gran taza de café americano hecho en casa, con una espuma de crema encima, un poco de mantequilla auténtica, firme, amarilla y fresca, unas galletas humeantes y calientes, un plato de pasteles calientes de trigo sarraceno, con jarabe transparente, podrían las palabras describir la gratitud de este exiliado. La cena europea es mejor que el desayuno europeo, pero tiene sus defectos e inferioridades, no satisface. Viene a la mesa ansioso y hambriento, traga su sopa, hay en ella una falta indefinible en alguna parte, piensa que el pescado será lo que quiere, se lo come y no está seguro, piensa que el siguiente plato tal vez sea el que agradará al lugar hambriento, lo prueba y es consciente de que también falta algo en él. Y así va, de plato en plato, como un niño detrás de una mariposa que apenas logra ser atrapada cada vez que se posa, pero de alguna manera no queda atrapada después de todo. Y al final al exiliado y al muchacho les ha ido igual, el uno está lleno, pero gravemente insatisfecho, el otro ha hecho mucho ejercicio, mucho interés y muchas esperanzas, pero no tiene ninguna mariposa. Hay aquí y allá algún estadounidense que dirá que recuerda haberse levantado de una mesa de huéspedes europea perfectamente satisfecho, pero no debemos pasar por alto el hecho de que también hay aquí y allá algún americano que miente. La cantidad de platos es suficiente, pero claro, es una variedad tan monótona de platos impresionantes. Es un estúpido nivel muerto de regular a mediocre. No hay nada que acentuarlo. Tal vez si el asado de cordero o de ternera, uno grande y generoso, se trajera sobre la mesa y se cortara a la vista del cliente, eso podría dar la sensación adecuada de seriedad y realidad al asunto, pero no hacen eso, se pasan la carne cortada en un plato y así estás perfectamente tranquilo, no te revuelve lo más mínimo. Ahora un enorme pavo asado, estirado sobre la espalda, con los talones al aire y los ricos jugos resumando de sus gordos costados, pero mejor me detengo ahí, porque no sabrían cocinarlo. Ni siquiera saben cocinar un pollo de forma respetable, y en cuanto a tallarlo, lo hacen con hacha. Se trata de la habitual mesa de huéspedes en verano, sopa, sin carácter. El pescado, lenguado, salmón o merlán, suele ser bastante bueno. Asado, cordero o ternera, insípido, y algunas patatas del año pasado. Un paté, o algún otro plato elaborado, normalmente bueno considerando. Una verdura, preparada con esmero y sola, normalmente lentejas insípidas, judías verdes o espárragos indiferentes. Pollo asado, tan insípido como el papel. Ensalada de lechuga, bastante buena. Fresas o cerezas podridas. A veces los albaricoques y los higos están frescos, pero esto no supone ninguna ventaja, ya que estos frutos no tienen ningún valor. Las uvas en general son buenas y, a veces, por error, hay un melocotón medianamente bueno. Las variaciones del proyecto de ley anterior son insignificantes. Al cabo de quince días se descubre que las variaciones son sólo aparentes, no reales, en la tercera semana obtienes lo que tuviste la primera, y en la cuarta semana obtienes lo que tuviste la segunda. Tres o cuatro meses de esta fatigosa monotonía acabarán con el apetito más fuerte. En el momento de escribir este artículo, han pasado muchos meses desde que tuve una comida nutritiva, pero pronto tendré una, un asunto modesto y privado, para mí solo. He seleccionado algunos platos y he preparado una pequeña lista de comida que irá a casa en el vapor que me precede y que estará caliente cuando llegue. Rábanos. Manzanas al horno con crema ostras fritas, ostras guisadas. Ranas. Café americano, con auténtica crema. Mantequilla americana. Pollo frito al estilo sureño. Bistec de solomillo. Patata zaratoga. Pollo asado al estilo americano. Galletas calientes al estilo sureño. Pan de trigo caliente al estilo sureño. Tortas calientes de trigo sarraceno. Tostada americana. Jarabe de arce claro. Tocino virginia, asado. Puntos azules, en la media concha. Almejas con hueso de cerezo. Mejillones San Francisco, al vapor. Sopa de ostras. Sopa de almejas. Sopa filadelfia terapina. Ostras asadas en concha al estilo norteño. Cangrejos de caparazón blando. Sábalo de canádecad. Perca de Baltimore. Trucha de arroyo, de Sierra Nevada. Trucha de lago, de Tajo. Cabeza de oveja y corvinas, de Nueva Orleans. Black bass del Mississippi. Carne asada americana. Pavó asado, estilo acción de gracias. Salsa de arándanos. Apio. Pavó salvaje asado. Becada. Lona lomo pato, de Baltimore. Gravámenes de Prairie, de Illinois. Perdices de Missouri, asadas. Sarigüeya. Mapache. Tocino Boston y frijoles. Tocino y verduras al estilo sureño. Maíz molido. Cebollas hervidas. Nabos. Calabaza. Calabaza. Espárragos. Frijoles de mantequilla. Patatas dulces. Lechuga. Succotás. Judías verdes. Puré de patatas. Salsa de tomate. Patatas hervidas, con piel. Patatas nuevas, sin piel. Patatas rosas tempranas, asadas en las cenizas, al estilo sureño, servidas calientes. Tomates en rodajas, con azúcar o vinagre. Tomates cocidos. Maíz verde, cortado de la mazorca y servido con mantequilla y pimienta. Maíz verde, en la mazorca. Pone de maíz caliente, con chitlins, estilo sureño. Pastel de asada caliente, al estilo sureño. Pan de huevo caliente, al estilo sureño. Pan ligero caliente, estilo sureño. Suero de la leche. Leche dulce helada. Empanadillas de manzana, con auténtica nata. Tarta de manzana. Buñuelos de manzana. Bocadillos de manzana, al estilo sureño. Zapatero de melocotón, pastel de melocotón al estilo sureño. Pastel de carne picada americano. Pastel de calabaza. Pastel de calabaza. Todo tipo de repostería americana. Frutas americanas frescas de todo tipo, incluidas las fresas, que no se reparten como si fueran joyas, sino de forma más liberal. Agua helada, no preparada en la copa inútil, sino en el refrigerador sincero y capaz. Los estadounidenses que tengan la intención de pasar aproximadamente un año en hoteles europeos harán bien en copiar este billete y llevarlo consigo. Les resultará excelente para abrir el apetito, en la desalentadora presencia de la sórdida mesa de huéspedes. Supongo que los extranjeros no pueden disfrutar de nuestra comida más de lo que nosotros podemos disfrutar de la de ellos. No es extraño, porque los gustos se hacen, no nacen. Podría glorificar mi menú hasta cansarme, pero después de todo, el escocés sacudía la cabeza y decía, ¿Dónde está tu ajis? Y el figiano suspiraba y decía, ¿Dónde está tu misionero? Tengo un gran talento en asuntos relacionados con la alimentación. Esto ha merecido el reconocimiento profesional. A menudo he proporcionado recetas para libros de cocina. Aquí hay algunos diseños de pasteles y cosas así, que preparé recientemente para el proyecto del libro de cocina de un amigo, pero como olvidé proporcionar diagramas y perspectivas, tuve que omitirlos, por supuesto. Receta para un pastel de ceniza Tome mucha agua y agréguele mucha harina india gruesa y aproximadamente un cuarto de sal. Mezcle bien, amase hasta obtener la forma de un pone y déjelo reposar un rato, no en el borde, sino al revés. Rastrille un lugar entre las brasas, colóquelo allí y cúbralo a una pulgada de profundidad con cenizas calientes. Cuando esté listo, retírelo, soplar todas las cenizas menos una capa, un té con mantequilla ese y cómelo. NB, ningún hogar debería carecer de este talismán. Se ha observado que los vagabundos nunca regresan por otro pastel de ceniza. Receta de pie nueva inglés para preparar este excelente plato de desayuno, se procede de la siguiente manera, se toma una cantidad suficiente de agua y una cantidad suficiente de harina, y se construye una masa a prueba de balas. Trabaja esto en forma de disco, con los bordes hacia arriba unos tres cuartos de pulgada. Endurecer y secar al horno en un par de días a una temperatura suave pero constante. Construya una cubierta para este reducto de la misma forma y del mismo material. Rellénelo con manzanas secas guisadas, agravar con clavo, cáscara de limón y trozos de sidra. Agregue dos porciones de azúcar de Nueva Orleans, luego suelde la tapa y colóquela en un lugar seguro hasta que se petrifique. Sírvelo frío en el desayuno e invita a tu enemigo. Receta de café alemán Tomar un barril de agua y llevarlo a ebullición, frote una valla de achicoria contra una valla de café y luego transfiera la primera al agua. Continuar la ebullición y evaporación hasta que la intensidad del sabor y aroma del café y la achicoria haya disminuido en el grado adecuado, luego déjelo enfriar. Ahora desenganche del arado los restos de una antigua vaca, introdúzcalos en una prensa hidráulica, y cuando haya adquirido una cucharadita de ese jugo azul pálido que una superstición alemana considera leche, modifique la malignidad de su fuerza en un cubo de agua tibia y preparar el desayuno. Mezcle la bebida en una taza fría, tómela con moderación y mantenga un trapo húmedo alrededor de la cabeza para protegerse contra la sobreexitación. Para tallar aves a la moda alemana utilice una masa y evite las articulaciones. Capítulo L Tiziano malo y Tiziano bueno Me pregunto por qué algunas cosas son así. Por ejemplo, al arte se le permiten hoy tantas licencias indecentes como en épocas anteriores, pero los privilegios de la literatura a este respecto se han visto drásticamente restringidos en los últimos 80 o 90 años. Fjeldin y Smoyed podían retratar la bestialidad de su época en el lenguaje más bestial. Tenemos muchos temas desagradables con los que lidiar en nuestros días, pero no se nos permite abordarlos muy de cerca, ni siquiera con formas de hablar amables y cautelosas. Pero no ocurre lo mismo con el arte. El pincel todavía puede tratar libremente cualquier tema, por repugnante o poco delicado que sea. Hace que el cuerpo resuma sarcasmo por cada poro, recorrer Roma y Florencia y ver qué ha estado haciendo esta última generación con las estatuas. Estas obras, que habían permanecido inocentemente desnudas durante siglos, ahora tienen todas hojas de higuera. Sí, cada uno de ellos. Quizás nadie se dio cuenta antes de su desnudez, nadie puede dejar de notarlo ahora, la hoja de parra lo hace tan llamativo. Pero lo cómico de todo esto es que la hoja de parra se limita al frío y pálido mármol, que todavía sería frío y poco sugestivo sin este símbolo falso y ostentoso de modestia, mientras que las pinturas de sangre caliente que realmente lo necesitan no tienen. En ningún caso ha sido provisto de él. A la puerta de los Uffizi, en Florencia, nos encontramos ante estatuas de un hombre y una mujer, sin nariz, maltratadas, negras por la suciedad acumulada, difícilmente sugieren seres humanos. Pero estas ridículas criaturas han sido figuradas cuidadosa y concienzudamente. Dejado por esta fastidiosa generación. Entras y te diriges a la pequeña galería más visitada que existe en el mundo, la tribuna, y allí, contra la pared, sin obstáculos ni hojas, puedes contemplar hasta saciarte lo más repugnante, lo más vil, lo más obsceno. Imagen que posee el mundo, la Venus de Tiziano. No es que esté desnuda y tendida en una cama, no, es la actitud de uno de sus brazos y de su mano. Si me atreviera a describir esa actitud, se oiría un hermoso aullido, pero ahí está Venus, para que quien quiera se regodee con ella, y ahí tiene derecho a yacer, porque es una obra de arte, y el arte tiene sus privilegios. Vi chicas jóvenes que la miraban furtivamente, vi a jóvenes que la contemplaban larga y absortamente, vi hombres ancianos y enfermos aferrarse a sus encantos con un interés patético. Como me gustaría describirla, sólo para ver qué santa indignación puedo provocar en el mundo, sólo para escuchar al irreflexivo hombre promedio hablar sobre mi grosería y mi grosería, y todo eso. El mundo dice que ninguna descripción escrita de un espectáculo en movimiento es ni una centésima parte tan conmovedora como el mismo espectáculo visto con nuestros propios ojos, sin embargo, el mundo está dispuesto a permitir que su hijo, su hija y el mismo miren la bestia de Tiziano, pero no quiere. No puedo describirlo con palabras, lo que demuestra que el mundo no es tan consistente como podría ser. Hay fotografías de mujeres desnudas que no sugieren ningún pensamiento impuro, soy muy consciente de ello. No estoy criticando eso. Lo que intento subrayar es el hecho de que la Venus de Tiziano está muy lejos de ser una de esa clase. Sin duda fue pintado para un Bacnio y probablemente fue rechazado porque era demasiado fuerte. En verdad, es demasiado fuerte para cualquier lugar que no sea una galería de arte pública. Tiziano tiene dos Venus en la tribuna, quienes los hayan visto recordarán fácilmente a cuál me refiero. En todas las galerías de Europa hay espantosos cuadros de sangre, matanzas, sesos exudados, putrefacción, cuadros que retratan sufrimientos intolerables, cuadros llenos de todos los horrores imaginables, elaborados con espantosos detalles, y cada día se exponen cuadros similares en los lienzos. Día y exhibidas públicamente sin gruñido de nadie porque son inocentes, son inofensivas, al ser obras de arte. Pero supongamos que un artista literario se atreviera a hacer una descripción minuciosa y elaborada de una de estas cosas espantosas, los críticos lo desollarían vivo. Bueno, déjalo pasar, no se puede evitar, el arte conserva sus privilegios, la literatura los ha perdido. Alguien más puede descifrar los porqués y las razones y sus consistencias. No tengo tiempo. La Venus de Tiziano profana y deshonra al tribuno, no hay manera de suavizar ese hecho, pero su Moisés lo glorifica. La simple veracidad de su noble trabajo gana el corazón y el aplauso de cada visitante, ya sea erudito o ignorante. Después de cansarse con los acres de bebés sofocados, cursis e inexpresivos que pueblan los lienzos de los viejos maestros de Italia, es reconfortante pararse frente a este niño sin igual y sentir esa emoción que te dice que por fin estás en presencia del cosa real. Este es un niño humano, esto es genuino. Lo has visto mil veces, lo has visto tal como está aquí, y confiesas. Sin reservas, que Tiziano era un maestro. Las caras de muñecos de otros bebés pintados pueden significar una cosa, pueden significar otra, pero con el Moisés el caso es diferente. El más famoso de todos los críticos de arte ha dicho, aquí no hay lugar a dudas, claramente este niño está en problemas. Considero que el Moisés no tiene igual entre las obras de los antiguos maestros, excepto el divino tronco de cabello de Bazano. Estoy seguro de que si todos los demás antiguos maestros se perdieran y sólo estos dos se conservaran, el mundo saldría ganando. Mi único propósito al ir a Florencia era ver a este inmortal Moisés, y por suerte llegué justo a tiempo, porque ya se estaban preparando para trasladarlo a un lugar más privado y mejor protegido por una moda de robar a los grandes. Las galerías prevalecían en Europa en ese momento. Conseguí un artista capaz para copiar la imagen, Pane Maquer, el grabador de los libros de Doré, lo grabó para mí y tengo el placer de presentarlo al lector en este volumen. Hicimos una gira por Roma y algunas otras ciudades italianas, luego por Múnich y allí por París, en parte para hacer ejercicio, pero principalmente porque estas cosas estaban en nuestro programa proyectado, y era justo que fuéramos fieles a él. Desde París me diversifiqué y caminé por Holanda y Bélgica, consiguiendo un transporte ocasional por ferrocarril o canal cuando estaba cansado, y lo pasé bastante bien en general. Trabajé España y otras regiones a través de agentes para ahorrar tiempo y calzado. Cruzamos a Inglaterra y luego hicimos el viaje de regreso a casa en el Cunarder Gaglia, un barco muy bueno. Me alegré de llegar a casa, inmensamente feliz, de hecho, me alegré tanto que no parecía posible que nada pudiera sacarme del país otra vez. No había disfrutado de un placer en el extranjero que me pareciera comparable al placer que sentí al volver a ver el puerto de Nueva York. Europa tiene muchas ventajas que nosotros no tenemos, pero que no compensan muchas otras aún más valiosas que sólo existen en nuestro propio país. Entonces somos unos vagabundos cuando estamos allí. En todo caso, también lo son los propios europeos. Viven en tumbas vastas, oscuras y frías, bastante costosas, tal vez, pero sin comodidades. Estar condenado a vivir como vive la familia europea promedio haría que la vida fuera una carga bastante pesada para la familia estadounidense promedio. En general, creo que las visitas cortas a Europa son mejores para nosotros que las largas. Los primeros nos impiden europeizarnos, mantienen intacto nuestro orgullo de patria y al mismo tiempo intensifican nuestro cariño por nuestra patria y nuestro pueblo, mientras que las visitas prolongadas tienen el efecto de embotar esos sentimientos, al menos en la mayoría de los casos. Creo que cualquiera que se relacione mucho con estadounidenses que residen desde hace mucho tiempo en el extranjero debe llegar a esta conclusión.